Muy bien, bueno Como les decía, hoy vamos a terminar con la guía de conservación Vamos a hacer los problemas 6 y No, perdón, 5 5 y 7, 7 y 10 Que son muy parecidos Le paso entonces la clase a Fer Así arranca Y después sigo yo Genial Bueno, hola a todos Como decía Nico, vamos a Comenzar con el programa número 5 De la guía 10 De teorema de conservación Díganme si ven la pantalla Y además díganme si ven el chat Se ve bien y ahora no se ve el chat Hace un segundo se veía Ah, genial Bueno, entonces Comencemos leyendo el enunciado Y el enunciado dice Que tenemos un plano inclinado Que tiene un cierto ángulo alfa Y que Sobre el plano inclinado hay una partícula M Que está sostenida por medio de una varilla rígida De longitud L Al punto fijo O De forma tal que la Partícula es libre de girar Alrededor de dicho punto Bueno, tenemos este dibujito Tenemos L L representa la longitud de la varilla Vamos a hacer mucho hincapié Que es una varilla y no es una soga Ahora van a ver por qué Y nos dice que Bueno, que inicialmente La partícula se halla en el punto A Que es justo En la base De la De plano Y Hay que se le aplica una velocidad En realidad Se le aplica una fuerza Que produce una cierta Aceleración Y Porque enciende una cierta velocidad B0 Que es perpendicular a la dirección De la varilla Y Bueno, entonces Nos pide Bueno, nos dice que no hay Rosamiento entre la masa Y El plano inclinado Y el primer ítem Nos pide Que Analicemos las magnitudes Que se conservan O no Y que justifiquemos Por qué Se conservan Y por qué No se conservan Entonces Empecemos Viendo Qué Fuerzas Están aplicadas Sobre El sistema Que en este caso El sistema va a ser La masa M Entonces Comencemos Como vamos a trabajar Con Conservación de momento Lineal, angular Y energía Vamos En primer lugar Vamos a analizar las fuerzas Así Nos queda planteado Cómo son las fuerzas Qué expresión tienen Y después a partir de eso Vamos a analizar Si se conservan o no El momento Lineal, angular Y la energía Entonces por eso Arranco el problema Viendo el tema De las fuerzas Acá le dibujé Bueno El esquema del problema Con dos vistas Y Bueno Como hay gravedad Entonces La masa Tiene peso Y Y ese peso Lo que vamos a hacer Es descomponerlo En Una componente Que es paralela Al plano Inclinado Y otra Componente Que es perpendicular Al plano inclinado Entonces Acá Empiezan Los primeros problemas Porque Este Plano inclinado Lo que nos hace Es que Tengamos que Descomponer la fuerza En dos Y en realidad En tres componentes Ahora vamos a ver Por qué en tres componentes Pero comencemos Con el caso Más simple El peso Es como Le dibujé acá Es vertical Y hacia abajo Y está Y lo que dibujé Acá Son dos ejes Un eje Z Que es perpendicular Al plano Y otro Que es paralelo Al plano Fíjense que El dibujé Que es paralelo Al plano Solamente Crece con el plano Y lo llamo Versor E Fíjense que No tiene Ninguna orientación O sea Está orientado Hacia arriba Del plano Y bueno Entonces Según Como lo dibujé En este caso Descompuse El peso En esas dos componentes Bueno Sabiendo que El ángulo De plano Inclinado Es alfa Tenemos Que este Es el ángulo Alfa Entonces El peso Lo podemos Descomponer En dos componentes Una que es La componente En el versor E Que va a estar Dada por el seno Del ángulo Y por otro lado La componente En el versor Z Que va a estar Dada por El coseno Del ángulo Fíjense que Es fácil Verificar que Esta descomposición Está bien Porque si El ángulo Alfa Es cero Solamente Tenemos Componente En z Y lo mismo Y opuesta Ocurre con El caso Del ángulo De 90 grados Entonces Ahora Ya tenemos Descompuesto El peso En estos dos Doves El z Lo vamos A dejar Como siempre Porque Sabemos que La normal Apunta en esa dirección Así que No lo vamos A tocar Pero ahora Vamos a ver Cómo descomponer El eje El versor E ¿Por qué Tenemos que hacer eso? Bueno Porque sabemos Que la partícula Está rotando En torno Al punto O Como les hemos Muestro acá abajo En el dibujito Que se ve Desde arriba Y como está girando Vamos a usar Polares Y entonces Como usamos Polares Vamos a tener El versor R Que va a ser Radial Como siempre Y radial Hacia afuera De la De la circunferencia Y el versor Phi Que va a ser Perpendicular a R Entonces fíjense Que Nosotros podemos Viendo Cómo está Expresado El vector Cuál es la orientación Del versor E Podemos Descomponerlo En ejes En versores Phi Y R ¿Y cómo hacemos eso? Bueno Acá lo que usé Es el Dije Bueno ¿Qué pasa si Bueno Nosotros hacemos un ángulo Phi Y entonces Fíjense ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa si Phi Es cero? Si Phi Es cero La partícula Está En En esta posición Y En ese caso El versor E Es igual Al versor Phi Para Phi Igual a cero En cambio Si Phi Es igual A Phi Sobre Dos Fíjense que La partícula Está justo Arriba De plano Está justo En la parte superior De plano Y entonces En ese caso El versor E Coincide Con R Entonces Viendo eso El versor E Se escribe De esta forma Como el seno De Phi En R Versor Más el coseno De Phi Por R En Phi Versor Y esto Lo pueden hacer Haciendo la descomposición O simplemente Viendo Estas condiciones Que debe cumplir El versor E Y como siempre Sabemos que El versor Se descompone Siempre en Seno y coseno Entonces Viendo Quien tiene que ir Con el seno Y con el coseno Nos queda fácilmente Descompuesto Fíjense que Acá Bueno y podemos Verificar como siempre Que para Phi Igual a cero El versor E Está la componente En el versor Phi Y para Phi Igual a Phi Sobre 2 Está en Coincide con El versor R Entonces A partir de eso Como ya sabemos Como está descompuesto El versor E Bueno Volvemos a La expresión Del peso Y reemplazamos Lo que encontramos Como está Descripto El versor E Y bueno Simplemente Lo que hice acá Fue reemplazar Y Y acá abajo Lo que hice fue Decir Fíjense que A partir de todo esto Nosotros Que encontramos Que tenemos Un Una componente En R Versor Del peso Que yo la voy a llamar PR Ahora vamos a ver Cómo está Definida eso Otra componente En Phi Versor Y otra componente En Z Y eso Cada componente Bueno Viene dado Por estas expresiones Que simplemente es Distribuir acá Y escribir Lo que Cómo nos queda Hasta ahora Hasta ahora voy bien Tiene una consulta Solamente dice Descompuse El peso En las coordenadas Que yo voy a trabajar En el Problema No dice nada más Que eso Genial Entonces ya tenemos El peso Descompuesto En estas coordenadas Ahora Qué pasa con Tenemos otra fuerza Bueno Sabemos que la normal Está Orientada en Z Versor Así que Ya tenemos Descompuesta Y Hay otra fuerza Que está aplicada Sobre La masa M Que es la fuerza De vínculo Que le hace la barra Y esta fuerza De vínculo Yo voy a asumir Ahora Después Al final Vamos a ver Qué pasa Si no asumimos Eso Y asumimos Una fuerza Más Yo asumí Que solamente La barra Hace fuerza En Dirección radial Alguien me puede decir Bueno ¿Por qué También No asumí Que tienen Componente En Fiver Sol Bueno Al final del problema Vamos a ver Qué pasaría Si Si asumimos Eso Pero En principio Y para Para hacerlo Más simple Vamos a asumir Que la fuerza Que ejerce La barra Es Orientada En la dirección radial Y bueno Entonces ¿Cómo es esa fuerza? Nosotros sabemos Que tiene que estar En la dirección radial Pero Piense una cosa Acá le dibujo El sistema Visto desde arriba Como le he mostrado Acá Pero piensa una cosa Cuando la masa Está arriba En la parte superior Del plano inclinado Esta fuerza De vínculo Tiene que Contrarrestar El peso Y lo contrarresta De forma parcial Piense que Si la barra La masa Está justo arriba De todo Y no se mueve El peso Tiene que ser igual A la fuerza De vínculo Entonces La fuerza De vínculo Tiene que ser Apuntada Hacia afuera De la De la circunferencia En cambio Que sucede Si estamos En el punto Más bajo Del plano inclinado Como nosotros Sabemos Que el peso Apunta Tiene una cierta Componente Que Apunta Hacia abajo Del plano inclinado Tiene que haber Otra componente De la fuerza De vínculo Hacia arriba Para que le genere La fuerza Centrípeta La acelación Centrípeta Para que Lo haga girar Entonces Si o si La fuerza De vínculo Lo que está Haciendo es Ejercer una Fuerza Centrípeta Que le permite Girar al objeto Entonces Por eso La fuerza De vínculo Tiene estas dos Orientaciones Arriba Es Se orienta Hacia afuera De la circunferencia En cambio Si el objeto Está abajo La fuerza De vínculo Es hacia Orientada Hacia adentro De la circunferencia En ambos casos La componente De la fuerza De vínculo Es siempre Radial En un caso Puede estar en R Y en otro caso Puede estar en Menos R Entonces A partir de esto Ya tenemos Planteado El tema De las fuerzas Ya tenemos Planteado El tema Del peso Tenemos El tema De la normal Y el tema De la fuerza De vínculo Entonces Vamos a empezar Con el ítem A Que decía ¿Qué pasa Con las conservaciones? ¿Se conserva Alguna magnitud O no? Entonces Vamos a empezar Por la más fácil Que es El tema Del momento Lineal Recordemos Que el momento Lineal De una partícula Viene dado Por la masa Por la velocidad De la partícula Y este momento Lineal Tiene Una cierta condición Para que se conserve Que viene Dado por El tema La sumatoria De las fuerzas Externas A la partícula En este caso Como la partícula Es su propio sistema Todas Todas las fuerzas Aplicadas Son externas ¿Y cuáles son Las fuerzas externas Que tenemos En el sistema? Bueno Tenemos el peso Tenemos la normal Y la fuerza De vínculo Entonces Acá lo que hice Fue Bueno Decir Bueno Sabemos que el peso Tenemos una componente En R-versor Otra en F-versor Y otra en Z-versor Que están Descritas arriba La normal Que tiene Componente Únicamente en Z Y la fuerza De vínculo Que tiene componente En R Fíjense que Solamente acá Lo que planteé Es En qué Qué componentes Tiene cada fuerza No importa La expresión De la fuerza No importa Solamente En qué dirección Está apuntando Bueno Hay una condición Que Cumple la partícula Que es que Siempre está Sobre plano inclinado Entonces Eso implica Que el peso La componente En Z Del peso Y la normal La suma Es cero Y entonces Bueno Esto es cero Entonces nos queda Que tenemos El Parte del peso La componente radial Parte del peso En la componente En phi Y parte Y parte de la fuerza De vínculo Y la fuerza De vínculo Que está En R Como Fíjense que El sistema Está girando Entonces Eso que nos Indica Que Para Solamente Gira Una partícula Si Sobre Ellas Está Aplicada Una Fuerza Centrípeta Entonces Eso Significa que El peso En R Más La fuerza Vínculo En R No se Compensan Porque Si se Compensaran La partícula No podría Ser Un Movimiento Circular Entonces Ya Con Una Como La suma De esto No es cero Ya a priori Podemos decir Bueno El momento Lineal Del sistema No se Conserva Y Fíjense que No hay Ninguna Fuerza En Fibersor Que Compense Al peso Entonces El momento Lineal Del sistema No se Conserva Pero Alguien Me podría Decir Bueno No se Conserva De forma Completa Bueno En realidad Es parcialmente No se Conserva Fíjense que Se Conserva En Z La componente Z Del Momento Lineal Se conserva Porque La suma De fuerzas En esa Componente En esa Coordenada De cero Entonces Bueno No se Conserva El Momento Lineal General Pero En la Componente Z Si se Conserva ¿Alguna Pregunta Hasta ahora? O puedo Sí Genial Entonces Ahora Pasemos Al Momento Angular Recordemos Que El Momento Angular Viene Dado Por La La Es Es El Versor R Producto Vectorial El Momento Lineal Y bueno Como el Momento Lineal Viene Dado Por La Masa Por La Velocidad Nos queda Esta expresión Del Momento Angular De La Partícula Y la Condición Para que Se conserve O no El Sistema El Momento Angular Es que La Suma De Torques Externos Tiene Que Ser Cero Y Bueno Recordemos Un poquito Cómo es El Tema De La Presión Del Torque El Torque Venía Dado Por El Vector Posición O El Brazo De La Palanca Producto Vectorial La Fuerza Acá No Se Confundan UCF Pero No Implica Que Sea La Fuerza Vínculo Es Una Fuerza Genérica Y Recordemos Que El Torque Como El Momento Angular Depende Del Centro De Momentos Depende De A partir De De Que Puntos Yo lo Tomo Lo Que Yo voy a Hacer Es Tomar El Centro Momentos En El En El Punto O Como Mostra De Problema Entonces En Este Caso Si Yo Tomo El Centro Momentos En Ese Punto La Posición De La Partícula Va Venir Dada Por R En R Adversor Entonces El R Va A Venir Bueno En Este Caso Como La Nojitud De La De La Barra Es L Bueno Va Hacer L Por R Versor Entonces Lo que hice Acá fue Reemplazar Tenemos La expresión De R Vector Y Reemplazamos Por Las Fuerzas Y Solamente Voy a Reemplazar Por Lo que Sabemos De Las Fuerzas En Que Coordenadas Están Aplicadas No Voy A Reemplazar La Presión De Cada Fuerza Siempre Conviene Y Desde Lo más Grande Hasta Lo más Chiquito Entonces Fíjense Que Está Bueno Hacer Esto Porque Tenemos Que El R Vector Viene Dado Por L Por R Reversor Producto Vectorial Las Fuerzas Que Son El Peso La Normal Y La Fuerza De Vínculo Y Que Acá Es Descomponer Como Dice Arriba En El Momento Lineal Que Tenemos Que El Peso Tiene Componente En R En Pi Y En Z La Normal Está Solamente En Z Y La Fuerza Vínculo Está En R Sabíamos Que El Peso En Z Con La Normal En Z La Suma Es Cero Así Que No Nos Preocupamos Por Calcular El Torque De Esas Componentes Porque Sabemos Que La Suma Va A Ser Cero Y Fíjense Que Nos Queda Entonces Nos Queda Parte Del Peso En R Que Lo Sumé Con La Fuerza De Vínculo Que Está En R Y Además Tenemos El Peso En Fíjense Solamente Acá Lo Que Hice Fue Agrupar Lo Que Tenemos En R Reverso Y Lo Que Tenemos En Fiverso Entonces Acá Lo Que Digo Es El Vector Posición Están En R Reverso Y Y Lo Estoy Multiplicando Por Algo Que No Tengo Ni Idea Cómo Es La Expresión Pero Que Yo Sé Que Está En R Reverso Entonces El Producto Vectorial De Dos Vectores Que Están Que Son Paralelos Es Cero Entonces Fíjense Que Acá No Me Importa Cuál Es La Presión De La Fuerza De Vinculo Simplemente Sabiendo Que Está En La Componente R Ya Lo Puedo Matar Digamos Ese Termino Y Fíjense Que También No Me Importa Si Se Compensa Con El Peso En R Como Yo Son Paralelas Listo Entonces Esto Es Cero Y Fíjense Que Nos Queda Una Componente En Fib Versor Que No Se Cancela Con Nadie ¿Por Qué? Porque Cuando Reemplazamos Cuánto Vale El P El Peso En Fib Versor Recordemos Que Teníamos Esta Espresión Que Está Bueno Arriba Más Arriba Lo Que Dice Puedo Reemplazar Esta Espresión Del Peso En La Componente Fib Acá Abajo Y Simplemente Lo Que Hice Fue Mandar Todo Este Choclo Adelante Y Hacer El Producto Vectorial De R Por Fib Versor Y Eso Es Z Y Fíjense Que No Es Cero Es Es Algo Que Está En Z Es Justamente El Versor Z Entonces ¿Qué Nos Queda? Que Nos Queda Que Tenemos Que El Momento Angular No Se Conserva Fíjense Y Hallamos También El Torque El Torque Viene Dado Por Esta Presión Y Está En Z Versor Entonces Acá Podemos Concluir Que El Momento Angular No Se Conserva De Nuevo Como Antes No Se Conserva En Forma General Pero Hay Momento Angular Se Conserva Por Ejemplo En Fí Versor Y En R Versor Fíjense Que Solamente No se Conserva En Z Porque Hay un Torque Aplicado En Esa Dirección Pero En R Versor Y En C Versor Si se Conserva Entonces Es Medio Extraño Decir Que No se Conserva Pero No se Está Conservando Generalmente Pero En Algunas Componentes Si se Conserva Entonces Acá Lo que Planteé Es Bueno Está Bueno O está Mal Que No se Conserve El Momento Angular En principio Uno quisiera Que se conserve Todo Porque Si se Conserva Todo Uno Podría Decir Bueno Yo calculo Una Magnitud Por ejemplo El Momento Angular La Calculo Dos Hora Después O Cinco Háni Después Y va A valer Lo Mismo En cambio Si no Se Conserva Yo No Puedo Decir Eso Justamente Porque Depende De Por ejemplo El Tiempo Entonces Que No se conserve El L Es Malo Pero Veamos El Lado Positivo Depende También De De La Forma En Que No Se Conserva A Veces Sucede Que La Presión Del Torque Es Queda Feísima Y A veces Como Vamos A A Partir De Ahora La Presión Del Torque Queda Más O Menos Trabajable Y Donde Uno Puede Seguir Trabajando Con Ese Con El Torque Y Hallando Cosas Entonces No Se Desanimen Si El Momento Angular O El Momento Lineal No Se Conserva Hay Que De De Que Forma No Se Y Por Último Vamos A ver La Energía Mecánica Ahora En un rato Vamos A volver Con El Tema Del Momento Angular La Energía Mecánica Acordémonos Que Es Que Se Conserva O No Dependiendo Del Trabajo De Las Fuerzas No Conservativas Y Acordémonos Que Las Fuerzas No Conservativas Son La Normal Y La Fuerza De Vínculo Y Acordémonos Que El Trabajo De Una Fuerza Que Es Un Escalar Viene Dado Por Producto Escalar De La Fuerza Producto Escalar El Desplazamiento Y El Desplazamiento Es Viene Dado Por La Velocidad Digamos Fíjense Que El Desplazamiento Es Proporcionado A la Velocidad Acá lo Que les Muestro Es Cómo Es El Tema De Hallar El Desplazamiento Fíjense Que Acá lo Estoy Viendo Desde Arriba El Sistema Como Está La Partícula Está Realizando Una Trayectoria Circular El Desplazamiento Es Es Paralelo A la Velocidad Tangencial Del Objeto Pero Más General Es Que El Desplazamiento Puede Venir Dado Por Un Desplazamiento En La Coordenada R Por Ejemplo Si Se Alarga O Se Achica La La Nuclitud A Barra Un Desplazamiento En Fiber Sort Que Viene Dado Por El Movimiento Circular Y Un Posible Movimiento En Z Como Sabemos Que La Partícula No Se Mueve Tanto En Z Ni En R Bueno Esos Desplazamientos Son Cero Y Solamente Tenemos Desplazamiento En Fiber Sort Que Va Venir Dado Por El Radio En Este Caso Es La Notitud De Barra L Por El Desplazamiento Angular Que Es D El Ángulo El Vector Desplazamiento El Diferencial De Desplazamiento Viene Dado Por Esta Es Bueno Y Entonces El Bueno El Vector El Trabajo Fíjense Que Bueno Cuando Reemplazamos El D D El D R Fíjense Que Nos Queda Que Tenemos Que Hacer El Producto Escalar Entre F Y Phi Entonces Fíjense Que Aquellas Fuerzas Que Solamente Estén En R Y En Z No Van A Contribuir Al Trabajo Solamente Van A Contribuir Aquellas Fuerzas Que Están En Phi Porque Las Otras Van A Ser Cero Entonces ¿Cuáles Son Las Fuerzas Normal Como En La Fuerza De Vínculo Están En R Entonces Acá Me Dice Que El 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 Trabajo De La Fuerza No Conservativa Es Cero Porque No Hay Fuerzas En Piberso El Peso Siempre Es Conservativo Porque El Peso Lo Puedes Descomponer El Peso Viene Dado Por Un Un Potencial Entonces Lo Puedes Derivar A Través De Una Función Que Es La Energía Potencial El Peso Por eso Siempre Trabajamos Con Las Fuerzas No Conservativas Las Fuerzas Conservativas Son Aquellas Que Vienen Dado Por Un Potencial O sea Que Puedes En Otra Una Manitú Que Derivándola Te De La Fuerza Apropiada En Este Caso El Peso Entonces La Energía Mecánica Se Conservativa Porque No Hay Fuerzas Aplicadas En Fivers Entonces A partir De Ahora Ya Tenemos Cuáles Magnitudes Se Conservan Y Cuáles No Y Entonces El Punto A Ya Está Listo El Punto B Lo Que Nos Dice Es Hallar La Velocidad Angular De La Partícula Alrededor Del Punto O Como Función Del Fíjense Que Nos Pida En Función Del Ángulo Phi Porque Si Si Patricio Si se Conserva La Energía Mecánica Porque Fíjate Que Todas Fuerzas No Hay Fuerzas En Phi Solamente Están Las Fuerzas No Conservativas Que Son En Z Y La Fuerza Víjulo Que Están En R Entonces Fíjate Que Producto Escalar Es Cero Entonces La Energía Mecánica Se Conserva Y Bueno Entonces Fíjense Que Nos Preguntan La Velocidad Angular En Función Del Ángulo Phi Y Por Qué Fíjense Que Tiene Sentido Que Dependa Del Ángulo Phi Porque La Masita Cuando Está Haciendo Un Movimiento angular Circular Le Va A Pasar Algo Como Que La Va A Frenar La Gravedad En Algún Sentido Fíjense Que Cuando Está Arriba Del Plan Inclinado La Masita Viene Girando Y Se Va A Desacelerar Porque El Peso La Va A Tirar Para Abajo En Cambio Cuando Está Bajando La Masita Se Va A 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 La Velocidad Angular Va Depender Del Ángulo Eso Tiene Sentido Entonces Veamos Cómo Depende Del Ángulo Entonces Simplemente Trabajemos Con el Tema Del La Ablación Angular Del Impulso Angular Cómo Era El Torque Nos Había Quedado Que El Torque Tenía Esta Expresión Entonces Acá Lo que Hice Fue Escribir El Momento Angular Como Siempre Es El Vector R Por El Momento Y El Momento Es Vienado Por La Masa Y Por La Velocidad La Velocidad Está Descompuesta En Estos Versores R Punto Y Z Punto Son Cero Tenemos Solamente Componente En Pi Verso Y Bueno Simplemente Hice El Producto Vectorial Eso Se Lo Dejo Acá Como Ejercicio No Tiene Mucha Magia Esto Nuevamente Nos Que El Torque Está En Z Versor Entonces Fíjense Que De todas Estas Magnitudes L Phi Punto Y Z La Única Que Puede Variar Con El Tiempo Es Phi Versor Porque El L Es Constante Y El Z Versor Es Constante Entonces Tenemos Que La Manitude Del Tenemos El Impuso Angular Y Tenemos El Torque Que Viene Dado Por Esta Expresión Entonces ¿Cuál Es la Derivada Del Momento Angular? Bueno Como Esto No Varía En El Tiempo El L Ni El Z Lo Que Varía En Tiempo Es Phi Punto Entonces Nos queda Que La Derivada Segunda De Phi Punto De Phi Es Igual A A Este Choclo Y Ambos Están Z Presión Y Acá De Nuevo Usamos El Truquito Piense Que Nos Queda Phi Dos Puntos Y Acá Phi Usamos Bueno Acá Lo Puse Más Lindo Y Entonces Usamos El Truquito Que No Es Truquito Es Regla La Cadena De Phi Dos Puntos Que Lo Podemos Ver Como La Derivada De Phi Punto Resputada A Phi Por Phi Punto Entonces Haciendo Ese Reemplazo Acá Me apuro Un poquito Porque Ya lo Habíamos visto Esto Tenemos Como En el Primero Parcial Calculamos Bueno Despejamos El Diferencial De Phi Mandamos Para El De Y Integramos Y Integramos Usando Las Condiciones Iniciales Que Nos Dice Que La Condición Inicial Es Phi Cero Es Phi Sobre Dos Recordemos Que Justo Estaba Acá Abajo De La Masita Inicialmente Entonces Esto Es 3 Pi Sobre Dos Y La Velocidad Angular La En realidad Nos daba La Velocidad Tangencial Pero Bueno La Velocidad Angular Viene Dado Por La Velocidad Tangencial Sobre L Y Bueno Y Esto Se lo Dejo A Ustedes Son De La Integral Y Reemplazar Los Valores Y Nos Queda Que La Presión Del Phi Punto Es Phi Punto Cuadrado Viene Dado Por Esta Presión Y Y Fíjense Que Que Pasa Con Esto El Phi Punto Viene Dado Por La Raíz De Algo Y Ese Algo Tiene Que Ser Positivo Porque No Podemos Tomar Raíz De Algo Que Sea Negativo Entonces Acá Aparece Una Si Puse En Función De Tiempo Porque El Phi Depende De Tiempo ¿No? Patricio Quizás Acá me He Perdado Que Phi Depende De Tiempo Como Estás Girando Fíjate Que Lo Único Que Depende De Tiempo Acá Es El Phi Las Otras Manitudes Son Importantes Y Bueno Fíjense Que Bueno Nos quedó La Raíz Y Entonces Fíjense El argumento De la Raíz Tiene que Ser Positivo Entonces Esto Nos impone Una Condición Sobre La Velocidad Inicial O Sobre El Ángulo Phi Bueno Acá Lo que hice Fue Que Decir Que Esto Tiene que Ser Positivo Así Que Esto Tiene que Ser Mayor A Esto Y De acá Despejé El Seno De Phi Y Acá Se Viene Lo que Está Bueno Fíjense Que Despejo Por ejemplo Seno Phi Y Qué Significa Esto Fíjense Qué Interesante Nos Queda Que El Phi Que Que Esta Condición De Para que La Raíz Sea Positiva Viene Dado Por Esta Expresión Y Fíjense Que Se Relaciona Tanto La Velociencia Que Le Impongo La Partícula Como El Ángulo A La Que Gira La Partícula Fíjense Que Si Están Relacionados Estas Dos Cosas Entonces Fíjense Qué Sucede Si Yo Tengo Una Velocidad Inicial V Cero Muy Grande Le Voy A Imponer Cierta Condición Sobre El Ángulo Phi Y Ahora Vamos A ver Qué Significa Esto Acá Paso A Los Dibujitos Nos Queda Esta Espresión Del Ángulo Phi Este Phi Es El Phi Máximo Fíjense Que La Partícula Está Acá Abajo Y Yo La Empujo Entonces Esa Partícula Va Subiendo Hasta Cierto Punto ¿Hasta Qué Punto? Hasta Va A Describir Cierto Ángulo Y ¿Cuál Va Ser Ese Ángulo Máximo? Bueno El Que Viene Dado Por Esta Expresión ¿Por Qué? Porque Si Fíjense Recordemos Que Teníamos Una Raíz Que No Podía Ser Negativa Entonces Eso Nos Impone Una Cierta Condición Sobre El Ángulo Al Que Puede Llegar La Partícula Entonces Fíjense Acá Le Dibujé ¿Qué Sucede? La Partícula Empieza Acá Abajo En el Punto A Entonces Fíjense Qué Pasa Si Con Fijémonos Qué Pasa Si Tenemos Un Ángulo Del Plano Inclinado De 30 grados Que Es La Curva Negra Entonces Fíjense Si Yo Inicialmente Le do Una Patita Muy Pequeña El Ángulo Final Va Ser Arredor De 60 grados Por ejemplo Entonces No La Voy A Hacer Que Suba Demasiado Y La Partícula Va A Volver En Cambio Si Yo Le Aumento La Velocidad A La Partícula Fíjense Que Va A Llegar Un Punto Donde Si Va A Poder Lograr Hacer Un Giro Completo Fíjense Que Si Llega A 90 Grados Que Es Justo Acá Arriba Del Plano A Partir De Ahí Vuelve A Caer Estoy Miendo A Phi Desde OA Por Eso Tenemos Menos 90 Menos 90 Sería Esto O Lo Pueden B Como 270 Entonces Fíjense Que Todos Arrancan En Menos 90 Porque Arrancan En Punto A Y En El Caso Extremo Puede Ser Que El Ángulo Alfa Sea 90 Grados Fíjense Que Interesante Porque Esto Es Esperable Porque Si El Ángulo Es 90 Fíjense Que Yo Me Tengo Que Dar Mucha Velocidad Inicial A Particular Para Que Logre Llegar Al Punto Más De plano Inclinado Patricio O sea No Las bolitas Son Juntos Estoy Graficando Esta expresión O sea Olvídate Las Pelotitas Son Yo leo Una cierta Velocidad Por ejemplo Dos Méticos Por segundos Y Con un Ángulo Y Me fijo Que El seno En realidad El Phi Máximo Que Me da Entonces Lo que Quiero ver Es Dado Una cierta Velocidad Inicial Hasta Que Punto Llega La Partícula Entonces Por eso Estoy Graficando El Phi Máximo En función De la Velocidad Inicial Fíjense Que Si el Ángulo Es Muy Chiquito El Ángulo Es De Un Grado Es Como Tener Un Plano Solamente Le Tengo Que Dar Muy Poca Velocidad Inicial A La Partícula Para Que Logre Llegar Al Máximo Al Punto Más Alto Que Está Dado Por 90 grados Y A Partí De Si Yo le doy Por ejemplo Un metro Por Segundo A La Velocidad Inicial A La Partícula Por Más Que Le dé 4 Métros Por Segundo 5 Métros Por Segundo Siempre Va A Llegar A 90 grados ¿No? Cuanto Más Velocidad Le dé Una Que Logro Que Llega Arriba De Todo Por Más Que Le dé Más Velocidad Voy A Seguir Llegando Hasta Arriba Todo Y Eso Representa Estas Líneas Horizontales Acá Entonces Por Eso Fíjense Que Colapsan En 90 Grados A Por De Una Cierta Velocidad Pues Si Yo Con Un Métro Por Segundo Logro Que Llega Hasta Arriba Todo Con Dos Métros Por Segundo Voy A Lograr También Que Llega Hasta Arriba Todo Un Pequeño Comentario Que No sé Si Contribuye No Que Había Unos Chicos Preguntando De Por Que Satura Una Cosa Que El Gráfico Es Como El Arcoseno De Lo Que Está Arriba No Es Porque Es El Seno De Fíjense Eso Ayuda Un Poco A La Interpretación No Sé Si Es El Arcoseno De Toda Esta Es Es Franco Cuando Decís Que Da Una Vuelta Completa Asumís Que No Se Queda Nunca Arriba Quieto Bueno En el Punto C Pide Calcular Eso Que Tenemos Que Hacer Para Que Logre Dar Una Vuelta Completa Y Que Se Refiere Con Que Satura Simplemente Que Si Yo Le do Una Velocidad Muy Alta Si Yo Sé Que Dándole Un Métro Por Segundo A La Partícula Inicialmente Hago Toda Vuelta Si Yo Lo De Dos Métros Por Segundo Tres Métros Por Segundo Cuatro Métros Por Segundo Siempre Va Llegar A 90 Grados Entonces Eso Muestra Este Graficito Entonces Encontremos Cuál Es El Punto Cuál Es La Velocidad Mínima Que Yo Le Tengo Que Dar A La Partícula Para Que Logre Hacer Todo Giro Ese Es El Punto C Fíjense Que Si Yo Le do Muy Poca Velocidad La Partícula Va A Subir Un Cachito Sobre El Plano Y Se Va A Quedar En Cambio Si Yo Le do Mucha Velocidad Va A Lograr Hacer La Vuelta Completa Entonces El Punto C Va A Calcular Eso Y El Punto C Se Puede Hacer De Dos Formas Diferentes La Forma Más Fácil Es Tenemos La Es La La Velocidad Angular Que La Velocidad Angular Venía Dada Por Esta Es Presión Y Esta Presión Tenía Que Ser Positiva Entonces Esto Nos Daba Una Condición Sobre El Ángulo Al Que Podía Llegar O La Velocidad Entonces Fíjense Que Si Yo Quiero Que Llegue Hasta Arriba De Todo El Objeto Tengo Que Pedir Que El Ángulo Que P Sea 90 Es Que Sea Pi Sobre Dos Lo que Voy a Hacer Es Despejar B Cero Para Ver Cual Es La Velocidad Que Le Tengo Que Al Objeto Para Que El Ángulo Máximo Sea Pi Sobre Dos Eso Es Lo que Hago Acá Bajo Es Pido Que Fimax Sea Pi Sobre Dos Fíjense Que Una Cosa Si yo Aumento B Cero Aumenta El Seno Del Ángulo Y Entonces Pido eso Solamente Que El Fimax Sea Pi Sobre Dos Y Calculo B Cero Despejo De acá Y Bueno Entonces Simplemente Despejo Y me queda Esta expresión De B Cero Que B Cero El Mínimo O sea Que Para que De Una Hulta Si Yo Hago Que El B Cero Mínimo Es Tres Métodos Por Segundo Si Yo Le Do Cinco Métodos Por Segundo Va a seguir Dando la Vuelta Y Fíjense La expresión De B Cero Tiene Que Ver Con El Ángulo De Plano Inclinado Y Tiene Mucho Sentido Si El Plano Inclinado Es Muy Empinado Le Voy a Tener Que Dar Más Velocidad Inicialmente A La Partícula Para Lograr Que Haga El Giro completo Y Bueno Y De Acá Sale El Caso Extremo Del Péndulo El Péndulo Es El Caso Extremo De Este Problema Porque Es Un Ángulo De Plano Inclinado Pi Sobre 2 Entonces Para Lograr Que Si Yo Tengo Un Péndulo Que La Partícula Llega Hasta Arriba Todo Tengo Que Dar Una Velocidad Inicialmente Abajo Que Va A Ser La Raíz De 4 G Por El Y Fíjense Que Nos Queda Más Menos Porque No Depende De Si Yo Leo Una Velocidad Inicial Para La Derecha O Para Izquierda Ese Es El Significado Del Más Menos Y El Caso También Extremo Es El Caso De Un Alfa Igual A Cero Que Nos Queda Que La Velocidad Inicial En En Comillas No Es Cero Porque Si Yo Tengo Un Plano Que No Está Inclinado Simplemente Cuando Darle Un Cachito De Velocidad Siempre Logro Que Haga Toda Vuelta Porque No Tengo Ningún Impedimento Entonces Fíjense Que Tiene Sentido El El Resultado Que Nos Dio Y Acá Les Dejo Como Ejercicio El Tema De Trabajar Con Energía Mecánica La Energía Fíjense Que Nosotros Hasta Ahora Trabajamos Con El Momento Ocular Y Otra Formas Trabajar Con Energía Mecánica Si Lucas La Otra Forma Es Calcular La Energía Mecánica Lo Que Vas A Pedir Es Le Hago Un Resumen Del Tema De Energía Mecánica Simplemente Pedir Que La Energía Mecánica La Energía Cinética De La Partícula Tiene Que Ser Igual A Energía Potencial Arriba Todo Entonces Si Se Pide Esa Condición Se Haya Esa Velocidad Mínima Que Tiene Que Tener La Partícula Para Lograr El Dar Toda Vuelta Y Eso Es Lo Que Acá Les Explico Simplemente Calculo Energía Potencial Jugando Un poquito Con El Diagrama Y La Altura De La Partícula La Altura De La Partícula Escribo En Base A La Posición De La Partícula Bueno Y Después La Energía Cinética Viene Dada Por La Velocidad Cuadrada Que Bueno Como Le Decía De Nuevo Antes Que El R Punto Iz Punto Es Cero Solamente Tenemos Velocidad En Fier Sore Y Entonces Nada Nos queda La Energía Cinética Y La Energía Potencial Nos queda Por Esta Escripción Que Bueno Que Viene De Descomponer La La Posición De Simplemente Es De Composición De De La Posición Entonces Nos queda Sabíamos Que La Energía Mecánica Se Conservaba Tenemos Que La Presión De Energía Cinética Y La Presión De Energía Mecánica Y Fíjense Que Como Se Conservaba Podemos Calcularla En Cualquier Instante Tiempo En Particular En Instante Inicial Que Nos Daba Que La Masita Estaba Justo Abajo De Todo Del Plan Inclinado Entonces La Energía Potencial En Ese Punto Es Cero Y Tiene En Gia Cinética Que Es Justo B Cero Bueno Producto De La Masa Y Entonces Lo Que Hacemos Es Para Ver Cuál Es La Condición Que Se Tiene Que Cumplir Para Lograr El Giro Completo Es Como Hacemos En Las Cres Pasadas Es Calcular La En Potencial Y Asumir Un Energía Mecánica Si Estoy Asumiendo Que En La Base Plan Inclinado Hay Energía Potencial C Eso Lo Asumo Y Acá Simplemente Lo Que Hice Fue Graficar El Potencial El Potencial Queda La Energía Potencial Queda Esta expresión Se 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 Es Importante O No Pero A veces Es Importante Gracias Y Con la Expresión De Energía Potencial Que Es Esto Lo Que Hice Fue Hacer Producto La distributiva Y Me Queda Que Energía Potencial Se Puede Escribir Como Un Vector A Más Un Vector A Por El Seno De Y Esta Con esta Expresión El Factor A Y Fíjense Que Es Esto Esto Es Un Seno Que Está Amplificado Por Un Factor A Y Está Subido Fíjense Que El Factor A Es Positivo Es Un Seno Que Está Elevado Sobre El E I Y Entonces Bueno La Partícula Empieza Acá Bajo 3 Pi Sobre 2 Dependiendo La energía Mecánica Que Tiene La Partícula Inicialmente Va A Revisar Uno O Va A Llegar Hasta Un Punto Determinado O Va A Lograr Dar Toda Vuelta Y ¿Cuál Es La Condición Para Que De Toda Vuelta Es Que La Energía Mecánica Tiene Que Estar Por Encima Del Punto Máximo De Energía Potencial En Particular Tiene Que Ser Mayor Al Máximo De Energía Potencial Y Entonces Hay que Calcular Eso Es Cuando La Energía Potencial Coincide En El Punto Máximo Con La Energía Mecánica Y Entonces ¿Cuánto Vale? Sabemos Que La Energía Mecánica Del Sistema Es Cero Que Es Un Medio De La Velocidad Por Al 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 Y Tiene Que Ser Igual Al Máximo En Que Ocurre En Pi Sobre Dos Y Entonces Lo Que Hice Fue Reemplazar La Espresión De Energía Potencial Y Reemplacé Cuánto Vale Mi Pi Sobre Dos Vale Dos A Justo Acá Lo Pueden Si Pi Es Pi Sobre Dos Tenemos A Más A Que Queda Dos A Y Queda Que Bueno Esta Espresión Y Acá Despejamos B Cero Y B Cero Nos Caso Que Habemos Hallado De La Otra Forma Que Viene Dado Por La Raíz De 4 P Por L Por El Seno Del Ángulo Tienen Dos Formas De Encontrar La velocidad Mínima Que Tiene Que Tener La Partícula Para Lograr Dar Toda Vuelta Y Si Da Toda Vuelta Da Millones De Vueltas Como No Estás Perdiendo Energía Cinética Y Potencial O sea No Pierde Energía Mecánica Si Da Una Vuelta Da Todo Da Infinitas Vuelta Entonces Bueno Y Abajo Hay Otras Otras Figuritas Para Que Vean Pero Me Estoy Teniendo Su Tiempo Así Que Si Tienen Preguntas Después De Las Figuras Se Las Comento Más Tarde No sé Si Quedan Dudas Sobre El Problema Si Queres Mostrar Las Figuras Hay Unos Minutos Ok Bueno Esta Es La Más Interesante Por Ejemplo Esto Es Tenemos La Es La Velocidad Angular Que Venía Dado Por Esto Y Acá Lo Que Estoy Graficando Es Estoy Asumiendo Que Yo Le Estoy Dando A La Partícula Una Velocidad Inicial Que Me Permite Dar Toda La Vuelta En Particular Lo Estoy Asumiendo Es Que Le De Una Velocidad Inicial Que Es La Velocidad Mínima Que Permite Dar Toda Vuelta Más Un Métro Por Segundo Así Me Aseguro Que Da Toda Vuelta Y Acá Estoy Graficando En Función Cómo Varía La Velocidad De Partícula En Función Del Ángulo Es Simplemente Es Reemplazo Un Cierto Valor De B0 Un Cierto Valor De L Asumir Un 1.5 Métro Creo Y Bueno Varios Valores De Ángulo De Ángulo De Inclinación De Plan Inclinado Y Grafico En Función Del P La Posición De La Partícula El Ángulo De La Partícula Y Este Choclo Lo Que Nos Da Es Esta Expresión Y Fíjense Que Interesante Si Yo Tengo Un Plan Inclinado Que Tiene Un Inclinación De Un Grado Fíjense Que La velocidad De La Partícula No Va A Variar Mucho Y Ese En El En En El En Inclinado De Cero Grados Fíjense Que La Velocidad De La Partícula No Varía En El En Particular No Varían En El Ángulo Porque Siempre Está Girando En En El Plano Del Piso Entonces Fíjense Que Está Está Bueno Obtener Este Resultado Tiene Sentido Y Fíjense Que A medida Que Aumento El Plano El Ángulo Plano Inclinado Fíjense Cómo Va Variando Más Abruptamente El Claro Es Un MSU O sea Si El Ángulo Es Cero Tenemos Un Movimiento Circular Uniforme Y Acá Fíjense Que ¿Por qué No Tenemos Un Movimiento Circular Uniforme En El Caso De Tener Un Ángulo Que Es Distinto Cero Fíjense Porque El Peso Está Acelerando O Desacelerando A La Partícula Entonces Por eso Esa es la razón Por la que La velocidad Angular Varía En Función Del Ángulo Si Está Arriba La Partícula Como Le Muestro Acá Si Está En 90 Grados La Partícula Se Frena Y A Medida Que La Partícula Empieza A Caer Se Va Acelerando Va Aumentando Su Velocidad Y Su Velocidad Máxima En El Punto Más Bajo De La Talla Y Después Bueno De Nuevo Se Va Frenando Producto Del Peso Y Fíjense Que Todo Esto Surge De Tener El Ángulo El Seno Del Ángulo De Acá Si El Seno Del Ángulo Es Cero Producto De El Alfa Es Cero Todo Este Choclo Se Va Y Nos Queda Que El Pi Es Constante En El Máximo La O O Sea La Partícula Va A Quedar Dependiendo De Justo Que Velocidad Minimal O Sea Que Energía Velocidad Le hace a la partícula Fíjate En el Grafiquito Que Este Punto Es Inestable Acordate Que Como Hallamos Los Puntos Inestables Que La Derivada De Potencial Nos Dice La Pendiente De La Curva Potencial Nos Dice Para Donde Está Aplicada La Fuerza Fíjate Que Esto Dice Que La Fuerza Está Aplicada Para Este Lado Y Dice Que Está Estirada Para Este Lado Pensá Que Si Justo Está Arriba De Todo La Partícula Si Yo La Desplazo Un Cachito De La Posición De Equilibrio Se Va Y No Vuelve Núco Más La Posición De Arriba De Todo Es Una Posición De Equilibrio Inestable Porque Si La Perturgo Un Cachito La Partícula Cae Entonces La Posición De Equilibrio Solamente Es Estable Abajo De Todo En el Punto A Y Es Inestable Justo Arriba En el Plano Al Final Y Acá Les muestro Lo que Pasa Que Si Si Fijamos El Ángulo Y Le Aumentamos Cada vez Más La Velocidad Si Si Yo Asumo Que El Plan Tiene Un Cierto Ángulo De 30 Grados Que Pasa Si Le Aumento El Empuje Inicial Estoy Asumiendo Que Le Estoy Dando Una Cierta Velocidad Inicial Que Permite Hacer Todo El Giro De La Partícula Lo Más Interesante De Esta Curva Es Solamente Reemplazar Acá Es Asumir Que Alpha Es 30 Grados Y Asumir Una Cierta Velocidad Inicial Que Viene Dada Por Esto Solamente Estoy Graficando Esta Escripción Y Lo Interesante Es Que Pasa Cuando Yo Le do Mucha Velocidad Si Yo Le do Una Velocidad Tal Que Es La Mínima Para La Hora El Momento Circular Más 4 Métros Presundos Fíjense Que La Curva Azul Casi Que No Varía Con El Ángulo Casi Es Constante Con El Ángulo A Diferencia De Azul 2 Fíjense Que Tiene Mucho Sentido Esto Porque Si Yo Le doy Una Velocidad Inicial Muy Grande Voy A Tener Una Energía Cinética Muy Alta Y Una Velocidad Potencial Muy Baja O Va Ser Mucho Menor La Energía Potencial Y Muy Grande La Energía Cinética Entonces La Energía Mecánica Del Sistema Va Estar Dada Toda Por La Energía Cinética Del Sistema Y La Potencial Va A Ser Muy Chiquita Entonces La Partícula Casi No Va A Variar Su Energía Cinética Entonces Por Eso La Variación Acá En La Curva Azul Es Muy Chiquita Porque Es Toda Energía Potencial Cinética Y Casi Nada Energía Potencial A Medida Que Yo Aumente La Velocidad Inicial De La Partícula Hay Una Preguntita En el chat Sí Hay Dos Por Rojo Ah Bueno Por Las Dudas No No Porque Hay Una Arriba Que Quizás No No sé Si La Respondieron Bueno Si También Tiene Que Ver Lo Estás Leyendo O 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 Y Si Damos La Mínima En realidad Un cachito Una décima Más Arriba De la Mínima Tenemos Un Momento Circular Bueno Momento Circular Pero Con 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 Esta Variación De la velocidad Fíjense Que Es Muy Abrupto La Variación Porque La Energía Cinética Es Comparable Con La Energía Potencial Entonces Van A Variando Las Dos De Una Forma Se Van A Ir Compensando Entonces Por Eso El Cambio Es Muy Abrupto En Amplitud Cambio El Azul Si Como Le Estamos Dando Mucha Energía Cinética La Potencial Solamente La Gravedad Va A Poco A La Masita Y Por Eso La Masa Siempre Se Vamos A Una Cierta Velocidad Que Casi No Va Variar Con El Ámbito Si La Mínima Es Justo Para Que Alcance Pi Sobre Dos O sea Para Que De Toda Vuelta Y Fíjate Que Llega Pero Casi Con Velocidad Igual A Cera Es Que Casi Se Detiene Pero Logra Logra Zafar Y Logra Dar Todo Volta Eso Queríamos Si Le damos Justo La Velocidad Mínima O Un Cachito Más Arriba La Velocidad Mínima Logramos Que La Partícula De Toda Velocidad Nada Eso Bueno No sé Si quedaban Más Dudas O O Que Pasó Nicole La Puesta Vale Quedó Alguna Duda Si no A ver Les parece Bien Si hacemos Hasta 25 Les doy 7 Minutos Bien Bueno Ahora vamos a ver El problema De dos masas unidas Por un resorte Voy a compartir Pantalla Bien ¿Están viendo Mi pantalla bien? Si Se ve bien Excelente Muchas gracias Bueno Guardo esto Pero creo que si me hablan Igual puedo Puedo ver Y abrir el chat Bien Bueno Entonces Vamos a ver El problema De dos masas Unidas por un resorte Que va a tener Constante K Y L0 Una longitud natural El L0 ¿Ok? Y fíjense Fíjense que en este problema Bien Que voy a usar Coordinadas Polares Y ahora vamos a ver Desde que Sistema de referencia Pero si uno Tiene la coordenada R La otra va a tener Menos R Si uno tiene Tita La otra va a tener Menos Tita Acá me falta un menos Bien Bueno Yo estoy haciendo Lío Perfecto Bien ¿Qué va a pasar En este problema? Fíjense que No hay fuerzas externas Entonces P se va a conservar Bien Como no hay fuerzas externas Porque lo podemos pensar Que este sistemita Está en el espacio O que Está en una mesa Pero sin rozamiento Entonces hay Un normal Que compensa con el peso Y la suma de fuerzas externas Da cero Y además Los torques externos También se cancelan En ese caso También podemos pensar Que no hay fuerzas Y en ese caso Los torques Digamos dan cero No hay torques No hay fuerzas Entonces L también se conserva Y fíjense que acá No puse respecto De dónde lo estoy midiendo Y ahora vamos a ver por qué Y no hay fuerzas No conservativas Así que La energía mecánica También se conserva Bien Y ahora Un vínculo importante De este problema Es que el resorte Va a estar recto Todo el tiempo Que no se dobla O sea que yo no voy a tener Una cosa así A ver si esto me sale bien Pero no vamos a tener Un resorte Que haga Que se lleve algo así Un segundo Como que se doble Eso no lo vamos a tener El resorte Va a estar recto Todo el tiempo Y entonces Tita punto uno Tiene que ser igual A tita punto dos O sea la velocidad angular De una masita Tiene que ser igual A la velocidad angular De la otra masita ¿Alguna duda hasta acá? Genial O sea Se conserva todo ¿Sí? Tenemos Casillero completo Bien A ver Un segundo Tengo que cerrar esto Bien Muy bien Bueno Entonces Como Como P se conserva Si vamos a usar La conservación de P Vamos a estudiar La conservación de L Y después la conservación de E Pero como P se conserva Si el centro de masa Se mueve En un MRU ¿No? O sea que el sistema Centro de masa Es inercial ¿Bien? Entonces ¿Qué vamos a hacer? Bueno Me imagino que Ya se dieron cuenta Que vamos a pasar El sistema Centro de masa ¿No? Donde El R Centro de masa Es cero ¿Sí? Mi vectorcito Que va al centro De masa Es cero Porque está en el origen Todo el tiempo Y la velocidad Del centro de masa Es cero también Entonces El impulso lineal De todo el sistema Es cero ¿Qué vamos a hacer con eso? Una cosa antes Les dejo acá La transformada De Galileo Para pasar Y agreguen una R acá Del sistema De coordenadas Con origen en O ¿Sí? Con un origen genérico Al sistema De coordenadas Centro de masa Esto es Este es desde O Porque Nosotros vamos a trabajar Todos desde el centro de masa Desde el sistema Centro de masa Pero si a nosotros Nos dan los datos Desde un sistema De coordenadas genérico Que no está Parado en el centro de masa Y bueno Vamos a tener que pasarlo Para poder reproducir Los resultados A los que vamos a llegar ahora Bien Bueno Entonces Desde el sistema Centro de masa Voy a subir un poquito Si alguien quiere abrir ¿Alguien abrió el micrófono? Lucas ¿Se escucha? Sí Te escucho Decime Perdón ¿Por qué El momento Que se conserva El momento Lineal Significa que el centro De masa Sea cero ¿Era? Ah Que sea un sistema inercial Porque Si p se conserva Eso quiere decir Que la velocidad Del centro de masa Es constante O sea Lo que tenemos Es un ¿Ya está? Sí Ok Dejame un segundo Entonces que lo diga Si tenemos un sistemita Y tenemos El sistema centro de masa La diferencia va a ser Que el sistema centro de masa Tenemos un sistema S Simplemente se mueve Con velocidad Del centro de masa Esa es la única diferencia Entonces es un sistema inercial Lo digo Solo por si a alguien más Le quedó la duda Y no lo pregunto Bien Bueno Entonces Si Como p se conserva Y además Nos paramos en el sistema Centro de masa P cero Fíjense que Tenemos que la masa uno Por la velocidad uno El p de la masa uno Más Masa dos por velocidad dos En el momento lineal De la masa dos Es igual a cero Y entonces podemos tener Una relación entre las velocidades Ya Las velocidades no pueden ser Independientes Siguen esta relación ¿No? Paso este Este término Para el otro lado Paso M uno Dividiendo Y tengo la relación Exactamente Lo mismo Puedo hacer Para El R Centro de masa Porque fíjense que Siempre Ya estoy parado En el sistema centro de masa Ojo con esto Que es importante Porque si no Esto no valdría Acá también hay un Esto es un cero vector No hace falta poner El vectorcito Pero está bueno Que lo pongamos por ahora Bien Entonces El R centro de masa ¿Cómo se calcula? Es lo mismo Pero Con 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 los R Y dividiendo por la masa Por la masa El total del sistema Entonces M uno Por R uno M dos Por R dos Dividido La masa total Del sistema Esto es el R Centro de masa Y como nos paramos En el sistema centro de masa Esto vale cero Entonces Fíjense que Si yo paso esto Multiplicando para el otro lado Se cancela Porque está multiplicado Por cero Paso M dos Restando Paso perdón M dos Este término Restando Paso M uno Dividiendo Y llegué a una expresión Para Los radios Para los radios Para los vectores Posición Que ya no pueden ser Cualquier cosa ¿Sí? Están relacionados Tienen que ser esto ¿Bien? Y acá voy a tener Mi ecuación número uno Que es la relación Entre las velocidades Y mi ecuación Número dos Que es la relación Entre los vectores Posición ¿Alguna duda hasta acá? A ver Hay algo en el chat ahí Ahí preguntan Si nos paramos En otro sistema Es lo mismo Pero tenemos que usar La transformada ¿No? Bueno Es lo mismo Pero hay algunas cosas Que no valen De acá ¿No? Acá En vez de ser Cero Cero constante Va a ser otra constante Y esta relación Va a ser parecida Pero no exactamente lo mismo Y acá No va a ser Acá no va a ser constante ¿No? Porque Acá voy a tener Una variación temporal ¿Sí? No me paro en un sistema Que vaya solitado Al centro de masa Por ejemplo Porque el centro de masa Va a variar con un MRU Por eso es ideal En este sentido Pasar al sistema Centro de masa Estas ecuaciones Se vuelven Más sencillas ¿Quedó claro Patricio? Si no ¿Seguro? Ok Bueno Cualquier cosa Pregunta de nuevo Bien Una cosa ¿Sí? Dale Perdón No No, por favor No sé quién A ver el micrófono Pero Pregunta No hay ningún problema ¿Ahora se escucha? Sí, sí Usaste las transformadas De Galileo Para pasar Las posiciones Al centro de masa Posiciones De cada una de las masas Claro Posiciones y velocidades Ah Es eso No es más que eso Después lo vamos a usar Al final Porque lo que yo voy a hacer Ahora es derivar Todos los resultados Del centro de masa Y si a mí me dan Los datos iniciales De un sistema Que no es el sistema Centro de masa Me conviene Pasar al sistema Centro de masa Y usar estos resultados ¿Se entiende? Dejo eso ahí Para que lo tengan Después lo usamos de nuevo No sé si Por lo que acabo de decir Exactamente Franco tu pregunta Franco pregunta Que no entiende Por qué tengo que Transformar las posiciones Si no podía definir Mi sistema Desde el centro de masa Directamente Claro, bueno Pero si no me dan Los datos iniciales Desde el sistema Centro de masa Tengo que pasarlo Al sistema Centro de masa Bien, bueno Sigo entonces Hay una relación Interesante En este problema En el resorte Y es que R1 ¿Sí? En módulo Más R2 En módulo Me da la longitud Del resorte L ¿Sí? ¿Ven eso? O sea Lo que estoy diciendo Es Esto de acá Que va a ser Mi ecuación Número 3 Perfecto Bueno Voy a dar Un segundo Para que noten Yo aprovecho Y tomo un poco De agua Fíjense Que acá Lo que puse Fue en módulo Muy bien Seguimos Entonces Acá preguntan ¿Por qué El momento Lineal P Es igual A cero Y es cero Porque Estoy parado En el sistema Centro de masa En el sistema Centro de masa Mi origen Es el centro Y es constante O sea Que su velocidad Es cero ¿Te acordás Cómo calculábamos El momento Total El momento Lineal Total Es Velocidad del centro De masa Por la masa Total ¿Y cuánto vale La velocidad Del centro De masa Es esta cantidad De acá Entonces vale Cero Esto Perfecto Muy bien Bueno Entonces Vengo acá Voy a achicar Un poquito Esto Bien Entonces Fíjense que D1 Y de No perdón No de 1 No Estoy bien Acá puse 1 Pero es 2 Perdón D2 Y D3 Yo tengo un sistema De 2 por 2 ¿Sí? Donde R1 Y R2 Son mis incógnitas Y puedo despejar Entonces R1 Y R2 En términos De L ¿Sí? L Ojo con esto No es constante Este es un resorte No es una soga Inextensible Es justamente Un resorte Extensible Entonces Entonces L punto No es cero ¿Ok? ¿Me siguen con esto? Perdón Dejé de compartir Fue sin querer Ya volví ¿Me siguen con esto? Los leo en el chat Excelente Bueno Bien ¿Por qué ¿Por qué quiero pasar esto a L? ¿Por qué R1 En términos de L R2 En términos de L? Porque Yo lo que quiero Al final de De todo este análisis Es llegar A una expresión De la energía En términos de L Y de L punto Nada más Porque de esa forma Teniendo O podría ser Por ejemplo En términos de R1 y R1 Y R1 O R2 Y R2 punto Pero en términos De una misma variable Y su derivada Una misma variable De posición Y su derivada Así puedo estudiar El gráfico Potencial Como hacíamos antes Y poder determinar Toda la dinámica En términos de las clases Da igual Desde donde Miro L ¿Sí? Porque P es P es constante ¿Sí? En particular No Con quizá constante No es suficiente P es cero Nosotros habíamos probado Que cuando el momento Lineal Total Es cero Da lo mismo Medir P Perdón L Desde cualquier punto Y por eso Yo nunca hablé De medir L Desde respecto De alguna posición Porque Como el momento Lineal Es cero Entonces yo puedo Medir L Desde cualquier punto En particular Lo voy a medir Desde el centro de masa Que es fácil medirlo Desde ahí Digo No me complico Lo mido Desde respecto De algún punto Donde Sepa cómo escribir Fácilmente Los vectores Posición Bien Bueno Entonces hagamos Ese cálculo Voy a calcular L Bien ¿Qué es? Este M1 Lo podemos poner acá Y pensar que es R1 por P R1 por P1 Más R2 por P2 O M1 por R1 Producto vectorial B1 Más M2 Por R2 Producto vectorial B2 ¿Sí? Y acá voy a usar Las relaciones 1 y 2 Acá sí son 1 y 2 Que era Que me relacionaban R1 con R2 Y B1 Con B2 ¿Sí? Y lo que hice Fue cambiar Acá R2 Por M1 Sobre M2 R1 Con un menos Y B2 Por M1 Sobre M2 Por B1 ¿Sí? Con un menos Como tengo menos Por menos Se me va Me queda un más Y fíjense que acá Me queda M1 Sobre M2 Al cuadrado Porque me aparece dos veces Este M1 Sobre M2 ¿Me siguieron? Lo que estoy usando Es esto de acá Voy a subir un poquito Para mostrarles Es esto de acá Cambié B1 Por B2 Perdón Cambié B2 Por esta expresión Y cambié R2 Por esta expresión Como los menos Me aparecen dos veces Se cancelan Y M1 Sobre M2 Aparece dos veces Aparece al cuadrado ¿Alguna duda con esto? ¿Los leo en el chat? Perfecto Bueno Sigo entonces ¿Vengo bien de ritmo? ¿Alguien necesita Que vaya un poquito Más lento? Bueno Lo voy a tomar como un no Impecable Bueno Entonces Junto a un rejunte De todo Y Me permito escribir R1 Como R1 En el reversor Fíjense que Si era R2 Tiene que estar en menos El reversor Y siempre que yo escribí R1 Sin vector Es el módulo Y B1 ¿Sí? Es R1 Punto Reversor Más R1 Tita punto Tita versor Y acá no puse Que sea Tita 1 O Tita 2 Porque Da igual ¿No? Tita 1 Tita 1 punto Era igual a Tita 2 punto Que esa era la condición De rigidez Del Del resorte Bueno Cuando agarro Estas dos cosas Y las meto En esta ecuación Puedo hacer este Producto vectorial Fíjense que Este con este Se cancela Así que me queda R por Tita En Zeta versor Y me queda R1 Cuadrado Tita punto En Zeta versor Que es esto de acá Bien Bueno Esto lo voy a trabajar Un poquitito más Si hay una pregunta De la condición De rigidez Porque es medio raro Hablar de condición De rigidez En un resorte Pero hay una pregunta De Franco Claro ¿Cómo es eso De la condición De rigidez? Para los costados No es rígido Un resorte Eso está bien Está perfecto Lo que digo es que El resorte Se puede contraer A ver El resorte Tiene este movimiento Se puede Si tengo el resorte Ahí Se puede comprimir ¿Sí? Y se puede estirar En ese sentido No es rígido Pero ¿Qué pasa? Lo que digo es que Siempre Va a mantener Este eje Ahí Y no va a poder No puedo tener Un resorte Que esté como doblado ¿Sí? ¿Qué implica entonces Que Este ángulo de acá Varía igual Que este ángulo de acá ¿Sí? O sea que Tita 1 Punto Tiene que ser igual A tita 2 Punto ¿Sí? Siempre apuntan Siempre crecen De igual forma Siempre con la misma velocidad ¿Se entiende? Claro Es rígido Excepto En una dirección Que es donde Se comprime O se expande Bien Vuelvo entonces A donde estaba Lo que voy a hacer ahora Es usar la ecuación 3 ¿Sí? Esta de acá Perdón La ecuación 4 Esta de acá ¿Sí? Voy a reemplazar R1 En términos de L Fíjense que tengo R1 cuadrado Cuando hago esto Entonces Que es M2 Sobre M1 Más M2 Por L Fíjense que me queda el cuadrado Así que me va a quedar M2 Dividido M1 M2 al cuadrado Por L cuadrado Que es esto de acá ¿Sí? Esto de acá Es esto de acá Y si lo trabajo Un poquitito más Fíjense que Esto de acá 1 más M1 Sobre M2 Voy a bajar un poquito Para escribir sobre esto Denme un segundo No se me pierdan con esto Fíjense que 1 más M1 Sobre M2 Lo puedo escribir como M2 más M1 Sobre M2 Porque este 1 Lo puedo pensar Como un M2 Sobre M2 ¿Sí? Denominador común No es más que eso Y fíjense que Me queda exactamente Lo mismo acá O sea Esto de acá Que es esto Podría empezar a usar Otros colores ¿No? Ahora voy a experimentar Un poco Esto de acá Es esto O sea que se me cancela Con el cuadrado este Y que queda M1 Por M2 Dividido M1 M2 Es esto de acá ¿Sí? ¿Me siguen con todo esto? ¿Alguien se perdió? Bueno Voy a borrar Todo esto ahora Les doy dos segundos Para terminar de copiar Esto si quieren Como Lo Lo calcule Y ahora sí Vamos a borrar todo esto Podría poner Control Z Pero Así les dejo un rato también Creo que voy a ver De alguna forma más práctica Esto ¿No? Como un seleccionar todo Muy bien Bueno ¿Qué voy a hacer ahora? Esto de acá ¿Les suena a esta expresión De acá? M1 por M2 Dividido M1 más M2 ¿Ya lo vieron con Enzo? Es algo que va a empezar A aparecer bastante ¿Qué dicen? ¿Lo vieron? No lo vieron Ok Ahora vamos a charlar Por ahí dicen que sí Ok ¿Lo llamaron de alguna forma En particular? Bien Bueno Vamos a definir esta cantidad M1 por M2 Sobre M1 M2 Como Mu Que es la masa reducida Y vamos a ver Que esta cantidad Va a aparecer mucho En los problemas Sobre todo En problemas de dos partículas Sobre todo Va a aparecer en problemas De dos partículas Donde P Y L Se conserven Que es lo que Lo que acabamos de plantear Fíjense que lo que yo hice recién Es súper general Yo sólo pedí Que P Y L Se conserven Y además estoy pidiendo Que en principio Tita punto Sea igual para las masas O sea Cuando tengamos esas condiciones Esto va a aparecer Naturalmente Y lo interesante De esta cantidad Que tiene unidades de masa Es que Va a reducir Digamos Mi problema de dos masas A como si fuera Una única masa Esta masa reducida Y van a ver Que en todas las expresiones Donde aparezcan M1 y M2 Se va a poder llevar Algo que sólo dependa De Mood Esta masa reducida Entonces vamos a poder Pensar el problema Como si hubiera Una única masa Bien Bueno Perdón profe No entendí ¿Vendría a ser como Como juntarlas Entre comillas Las masas? Sí O sea ¿Cómo diferente? No es que Las estamos juntando Físicamente Pero a la hora De analizar el problema Se va a reducir A estudiar Esta única masa Después vamos a darle La interpretación Correspondiente Fijate que nosotros Estamos estudiando El problema En términos de L Que es la longitud Del resorte Pero nosotros sabemos Cómo llevar A partir de L A R1 Y R2 Estamos reduciendo El problema De dos masas A una única masa Mu Esa es la idea Y después La interpretación Física va a venir Por el lado De las dos masas No es que Hay una única masa Pero para resolver Las cuentas Estamos resolviendo Vamos a resolver Como si fuera Una única masita En ese sentido Sí ¿Y cuál es la diferencia Por ejemplo De esto Y de tomarlo Por ejemplo En un sistema De partículas Cuando usábamos El centro de masas Que lo tomamos Como No sé Como que lo quiero Relacionar con eso Lo quiero relacionar El trabajar Con el centro de masa Y el trabajar Con la masa Reducida No sé si me explico La masa reducida No es la masa total Del sistema Hay que tener cuidado Con eso Fijate cómo está escrita Sí, sí ¿Sí? Ojo Ojo con esa confusión Ok Buenísimo Sigamos Sigamos avanzando Y van a ver Un poco más De qué estoy hablando Pero fíjense que ya acá Cuando yo calcule L Fíjense cómo queda L Es mu L cuadrado Tita punto En Z versor Si nosotros tuviéramos Una única masita Girando con un potencial central Girando en un De alguna forma Con un tita punto Su L sería M L cuadrado M R cuadrado Tita punto Acá tengo dos masitas ¿Bien? Tengo como una suma De momentos Tengo una suma De momentos angulares Pero fíjense que al final Del día lo puedo escribir Como mu Como la masa reducida Por L cuadrado Tita punto En Z versor Bien Y acá preguntan ¿Cuáles son las condiciones Para poder plantear Esta masa reducida? Bueno Fíjense que lo que nosotros Pedimos hasta ahora Fue conservación de P Conservación de L Y esta condición De tita punto Igual tita punto Dos Con eso ya estamos Obviamente me paré En el sistema centro De masa Eso también Me llevó A esta expresión Pero eso es algo Que nosotros podemos Elegir en cualquier problema Siempre que P Se conserve ¿Queda claro? Entonces Las condiciones son Conservación de L Conservación de P Y esta condición De que tita uno punto Es igual a tita punto Dos Bien Igual lo vamos a volver a ver Va a aparecer en gravitación Ya van a ver Sigo entonces Quedemos con que El módulo de L Es Mu L cuadrado tita punto ¿Sí? Esa va a ser mi ecuación 6 O esta de acá La vamos a usar indistintamente Fíjense que como es Está en una única dirección Medio que da igual Bien Bueno Déjenme entonces ahora Entonces Usar Estudiar La conservación De De Ah antes Perdón Antes Porque yo tiré ahí Un comentario en el chat Y no No hubo mucho comentario Pero esto de acá Es algo con lo que podemos jugar En la vida cotidiana Y Y al final de la clase Vamos a A pasar un par de videos Fíjense que Que me dice esta expresión Que es bastante interesante Mu es constante ¿No? ¿Qué va a variar acá? En L ¿Qué puede variar? Los leo en el chat L puede variar ¿Sí? La longitud del resorte Puede variar ¿Qué más puede variar? L y tita punto Perfecto Esas son mis dos variables Y Lo que Les vengo a comentar Es que Esta expresión A la que llegué acá Es súper genérica O sea No es que solo vale Para el resorte Vale para cualquier sistema Donde las dos masitas Estén rotando Respecto de Del centro de masa ¿Sí? Que se conserve L Y que se conserve P O sea Si ustedes A ver Estuvieran sobre una plataforma Libre de girar Y están girando ¿Bien? Y por ejemplo Estuvieran sosteniendo algo Con mucho peso en las manos A ver si Paro de compartir un segundo ¿Me están viendo ahí? No sé si O sea Si ustedes Tuvieran algo en las manos Algo de peso Y estuvieran girando ¿Sí? Rotando Con una velocidad angular Constante Imaginemos que no hay No hay fricción Si ustedes Acercaran las masitas Pensemos que Todo lo que tenga masa ahí Está en sus manos En el extremo de sus manos ¿Bien? Si ustedes Están girando Con esta condición La longitud De sus manos O sea De la mano 1 Y de la mano 2 Es el L ¿Bien? Y si ustedes Acercan el L ¿Sí? Si ustedes Se acercan Las manos al cuerpo ¿Qué tiene que pasar? Claro Aumenta la velocidad angular Fíjense que Yo podría agarrar Que eso lo vamos a hacer Dentro de un ratito Vamos a agarrar Muy L cuadrado Lo vamos a pasar dividiendo Y vamos a ver Que la velocidad angular Depende Va como 1 Sobre L cuadrado O sea Si achicamos El L Como estoy dividiendo Por L Tita punto Va a aumentar Bueno Y eso va a ser Este ¿Alguien tiró ahí En una silla que gire? Algo de eso hay ¿Eh? Exactamente Dice Nacho Muy bien Bueno Ah Justo me dijeron esto Hoy cuando Después les comento Después les comento por qué Esto de que en el museo Prohibido no tocara Había un experimento De eso ¿Alguien lo hizo? Porque Hoy vamos a Hoy tenemos un Un challenge Nos volvimos Millennials No Centennials Más o menos Lo que ¿Quiénes son los que hacen Los challenges? ¿Qué dicen? Son todos ¿No? Bueno Tenemos un challenge Con esto El L challenge Bien Bueno Sigo la clase Después volvemos a esto Bien Entonces vamos a usar La conservación de E ahora Hasta acá fui Súper genérico Todavía no No dije No metí el resorte En ningún lado Bueno Ahora metemos resorte Porque la energía mecánica Va a ser Un medio de la masa 1 Por la velocidad 1 al cuadrado Más un medio de la masa 2 Por la velocidad 2 al cuadrado ¿Sí? Es la energía cinética Más la potencial Que es un medio de K Por L menos L0 Al cuadrado Bien Bueno Esto de acá Es la energía Potencial Elástica ¿Alguna duda con esto? ¿Lo vieron en la teórica? Excelente Bueno Voy a saltearlo Entonces La idea Como les dije al principio Es obtener La energía mecánica En función del E punto Y de L Esto es válido también Para R1 punto Y R1 O R2 punto Y R2 Y ahora van a ver Por qué Con el gráfico De la energía potencial Vamos a poder estudiar Toda la dinámica Del problema Entonces La idea va a ser Escribir esto Como Una Una energía cinética Que vaya Que dependa De L punto Perdón Sí también De L punto Y una energía potencial Que más que energía potencial Va a ser una energía potencial Efectiva ¿Sí? Porque va a incluir Aparte de la energía cinética Que solo dependa De L Bien Alguien hizo un comentario En el chat Denme un segundo Ah ok Ignacio Sí Nacho Está bien Me pagan Para que dé publicidad ¿Eh? Está muy bien El chivo Está perfecto Bien Yo volví a grabar En algún momento Perdón Porque me parece Que no Está grabando Está grabando Ah perfecto ¿Alguien más está grabando? Yo puse Un segundo Creo que solo uno Yo había puesto Yo había puesto Y me olvidé Perfecto Bueno muy bien Perdón ¿Están viendo mi pantalla? Sí Perfecto Me saqué con lo del chivo Espero que nos compartas Nacho Bien Usamos entonces Para obtener esta expresión De la energía mecánica En función de L punto y L Vamos a usar La expresión uno Esta de que relacionaba Las velocidades Y entonces En lugar de tener La velocidad dos Vamos a meter La velocidad uno Y vamos a reescribir La velocidad uno Ahí lo hice Acá está Me queda esta Relación de las masas Acá hay un cuadrado Que no puse ¿No? Denme un segundo No Perfecto Fíjense que acá No me queda M2 cuadrado Porque el M2 cuadrado Acá se cancela Con este M2 Entonces me queda M1 más M1 cuadrado Sobre M2 Bien Lo demás sigue todo igual Y Vamos a Y también vamos a usar Que R1 Es M2 Sobre M1 M2L La expresión cuatro Y Si derivamos esta expresión También tenemos una relación Para la derivada R1 Punto Es M2 Sobre M1 M2 Que es constante Por L punto ¿Por qué digo esto? Porque B1 Es R1 punto En el reversor Más R1 Tita punto Tita versor ¿Sí? Y cuando lo hago al cuadrado Fíjense que Un vector al cuadrado Es el producto escalar Con sí mismo Y El producto escalar Entre R Versor Y Tita versor Es cero Por eso me queda El cuadrado De este término Más el cuadrado De este término Porque el producto mixto Se cancela ¿Me siguen con lo que acabo de decir? Los leo en el chat Si no lo puedo decir Un poquito más Más tranquilo Excelente Bueno Entonces ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar Donde dice R1 punto Cuadrado Voy a Voy a cambiar por Esta expresión de acá M2 sobre M1 M2 por L Perdón Esta de acá ¿No? Cuando derive Y donde dice Rico, perdón Sí Ahí te pide que lo repitas Dale, gracias Sí, claro que lo puedo repetir Lo que estaba diciendo Es que Lo voy a escribir A ver si me armó un Lo que digo es esto Cuando yo tengo B1 al cuadrado Lo que estoy haciendo En realidad Es B1 Producto escalar Con B1 ¿Y esto qué es? Habría que hacer Esta expresión de acá ¿No? Producto escalar Con R1 Uf Ahí va a haber un problemita Espero que se entienda Más R1 A ver si cambio el color No funcionó Bueno Quizás funcionaba Vuelvo Un segundo Acá hay un Más R1 Tita1 Titaversor Lo que yo tengo que hacer ahora Es Este con este Producto escalar De este con este Más Producto escalar De este con este Más producto escalar De este con este Entonces me queda Este término al cuadrado Más este término al cuadrado Más El producto mixto Dos veces el producto mixto Pero lo que yo digo Es que R Es que R Versor Producto escalar Titaversor Como son perpendiculares Y este es el producto escalar A cero ¿Qué es eso? Porque son Son perpendiculares Y el producto escalar Va como el Coseno del ángulo ¿Sí? Vuelvo un segundo al chat ¿Quedó claro ahí? Tomo ese Ese A común Sí Bien Bueno Voy a borrar todo esto Voy a dejar un segundo Si quieren copiar Y ahora Ahora voy a borrar Aprovecho para tomar Un poco de agua Muy bien A ver El chat Genial Muy bien Bueno Borro todo esto Bien Entonces Lo que voy a hacer ahora Es reemplazar R1 por la expresión Que depende de L Y R1 punto Por la expresión Que depende de L Fíjense que al final del día Queda algo muy parecido Porque queda de nuevo Este M2 sobre M1 M2 ¿Sí? Al cuadrado Porque acá tengo el cuadrado Y de nuevo Voy a hacer este Este truquito De pasar a mu A la masa reducida Entonces B1 lo puedo escribir De esta forma Como anticipé Tengo el tita punto Tengo el L cuadrado Por este M2 Esta expresión Esta fracción Y lo mismo En la parte de R1 punto cuadrado Y fíjense que Este M1 más M1 M1 cuadrado Sobre M2 Que es esto que tenía acá Lo voy a reescribir A ver si puedo Lo voy a reescribir De esta forma Saco M1 Factor común Y fíjense que acá Me queda de nuevo Este M1 más M2 Sobre M2 Que es lo que tengo acá Y voy a poder cancelar Esto con el cuadrado Lo que voy a cancelar Es esto de acá Que me queda El M1 Por esta expresión Que voy a cancelar Con el cuadrado Y me va a quedar Justamente mu Entonces vayamos a eso Acá me quedó Entonces mu Ya ahora Reemplacé todo En la ecuación De la energía ¿Sí? A ver si puedo Agrandar un poco Todo esto Y que se vea mejor ¿Qué hice? Esta expresión de acá B1 La reemplacé Con todo lo que vimos Y entonces La reemplacé por esto Y como esto de acá Es M1 Por M1 M2 Sobre M2 Lo cancelo Y me queda básicamente mu Esta expresión de acá En Los dos términos De la energía cinética En el de L punto Y en el de tita punto Bien Bueno Sigo un poquito Entonces Fíjense Que la energía mecánica Me queda en términos de Me queda en términos de L punto Y L Y ya no tengo dos masas Tengo mu Es como si estuviera analizando La energía mecánica De una única partícula Donde su posición Es L Y su velocidad es L punto ¿Me siguen con esto? Pero Lo que nosotros tenemos Al final del día Es este resorte Que L punto ¿Qué es? L punto Me da una idea De R punto De la velocidad En la dirección radial Y tita punto Me da una idea De la velocidad Angular O sea una idea No, está bien definido Tita punto Porque Es la velocidad Angular del sistema Bien ¿Hasta acá todo bien? ¿Alguna duda con esto? Los leo en el chat ¿Qué parte de L punto? Lo que estaba diciendo recién Es que La energía mecánica ahora Lo que obtuvimos Es que depende De L y de L punto Y está en términos De una única masa Mu Que es la masa reducida Es como si estuviéramos Estudiando El problema De una única Partícula Bien Que Su velocidad Es L punto Perdón A ver Me voy a Su velocidad Va como L punto Y tita punto ¿Sí? Por eso Mu Pero ahora vamos a ir Un pasito más ¿Me seguiste? Lucas me pregunta Por eso de tita punto ¿Podrías preguntar De otra forma? Porque no te sigo Creo que ya Lo entendí Porque sería Vos estás Espresando La energía Como Como se dice Usando El potencial Efectivo ¿No? Todavía no Pero a eso voy a ir Esto de acá Es K Es la energía cinética De todo el sistema Y esto de acá Es U U La energía potencial En particular La elástica Pero ahora ¿Qué voy a hacer? Fíjense que Yo Conozco Tita punto O sea Tengo una relación Para tita punto Y L ¿No? Esta L Minúscula ¿Cuál es esa relación? ¿Qué me relaciona? La longitud del resorte Con la velocidad angular Y ahí dicen muy bien Momento angular Perfecto Ahí José María Lo dice Excelente El momento angular Yo tengo Una relación Para sacarme Esta dependencia A tita punto Porque esto de acá Todavía depende Tita punto ¿Sí? No depende solo De L y L punto Pero claro Vamos a usar La conservación De L Fíjense que L Es Mu L cuadrado Tita punto En Z versor Entonces ¿Sí? De nuevo El módulo Es mu por L cuadrado Tita punto Y lo que podemos hacer acá Es despejar Tita punto De toda esta expresión Y ahora Ustedes me pueden decir Che ¿Y L? Bueno L es una constante La calculamos Con los valores iniciales Del problema Y ya está ¿Se entiende eso? Bien Bárbaro Si hay alguna duda Es el momento De frenarme Ok Bueno Sigo Entonces ¿Qué va a pasar? Bueno Voy a hacer el reemplazo Esto es lo que les decía antes Notemos que L Es una constante Que depende De los datos iniciales Del problema Entonces Voy a hacer el reemplazo Voy a sacar esto todavía Quedémonos un segundo En la expresión Yo sigo Bueno Si quedémonos un segundo En la expresión ¿Tiene una preguntita Sobre la ¿Cómo sería? La constancia de L Sobre que L es constante Y qué valor tomaría Dependiendo de las condiciones iniciales Todavía no hablamos De las condiciones iniciales No, claro Tal cual Es lo que dice Mada Todavía no hablamos De las condiciones iniciales Yo estoy haciendo El problema súper genérico Fíjense Que Esto quizás Lo tendría que haber dicho Al principio Yo tomé unas velocidades Súper genéricas Acá está B1 B2 Esto para cualquier lado Los puse En principio Podría hacer cualquier cosa Súper genérico Después cuando hagamos El problema 7 Voy a reemplazarlo ¿Por qué no puedo? A ver un segundo Ahí va Voy a reemplazar Este B1 y B2 Por los valores Que me dé el problema Pero por ahora Es todo re genérico ¿Y por qué L es constante? Bueno Porque la suma de torques externos Da cero Entonces Vemos que se conserva Yo estoy acá Un segundo Quiero abrir el Ah, acá está El chat ¿Se entiende esto De por qué L es constante Y por qué Yo no estoy Dando un L particular Sino súper genérico? Yo estoy resolviendo El problema súper general Y es más Hasta que no metí la energía Era un problema Mucho más genérico Que podría ser Cualquier potencial Que una a dos partículas ¿Sí? Cualquier par de partículas Interactuando Con un potencial Va a ser Va a estar bien representado Por la primera parte De este problema Hasta la energía Hasta que Yo elijo Un potencial determinado Y ahí estoy estudiando El problema del resorte Bien Y por eso Esto de la silla Vale Esto de girar en la silla Bien Bueno, entonces Ahora ya sí Tengo la energía mecánica Porque En términos de L Punto y L Porque agarré tita punto Agarré tita punto Lo reemplacé por L Sobre mu L cuadrado ¿Sí? Como esto está al cuadrado Me aparece un L cuadrado Dividido mu cuadrado De L a la cuarta Que L cuadrado Sobre L cuarta Me queda 1 sobre L cuadrado Me queda esta expresión de acá Y entonces Ahora sí Me queda la energía mecánica En términos de L punto Y de L Y algo que podríamos hacer Es pensar Que Esta expresión de acá ¿Sí? Que depende de L Es como un potencial efectivo Es como un potencial Que depende de L No es el potencial Real del problema Es un potencial efectivo Y esta parte de acá Es como la parte De la energía cinética Esto lo vieron En la teórica ¿No? Perfecto La ventaja de esto Es que nos permite Estudiar el problema El problema del resorte ¿Sí? De dos masas unidas Por un resorte De una forma súper sencilla Lo que tenemos que hacer Ahora es graficar El potencial Efectivo Y estudiar Los posibles movimientos Bueno Bien Entonces Esto va como Uno sobre L cuadrado Grafiqué Uno sobre L cuadrado Esto va como L menos L cero al cuadrado Es una cuadrática Que en L cero acá Tendría En principio Vale cero Entonces tengo mi cuadrática Y Tengo Entonces Tengo que sumar Fíjense que cuando Estoy cerca de L Igual a cero Estoy graficando El potencial efectivo En términos de L Cuando Perdí Acá está Cuando Sí Pueden usar algún software Igual Digamos Es bueno Como para Para todo físico Es bueno Tener una intuición De estas cosas Entonces Les recomiendo Plotear a mano Es graficar a mano Más que Ir a GeoGebra De una GeoGebra está buenísimo Se puede usar Más adelante Cuando aprendan Algún lenguaje De programación Mejor todavía Usar un lenguaje De programación Pero Lo primero que tienen que hacer Antes de ir a un lenguaje De programación O sea Cual sea Es graficar a mano Esto Tener la intuición La intuición del físico Con estos Con estos gráficos Entonces Tengo Uno sobre L cuadrado Tengo Mi cuadrática Y lo que hago ahora Es pensar Bueno Cuando L está Es muy chico ¿Quién domina? Uno sobre L cuadrado Entonces La suma Va a ser muy parecida A uno sobre L cuadrado Y cuando L es muy grande ¿Quién domina? Bueno L cuadrado se va a cero Y la cuadrática crece Así que domina esa Y yo tiendo Asintóticamente A La cuadrática Entonces Lo que me queda A fin de cuentas Es algo mixto ¿Sí? Donde en el medio Quizás se nota más Esta mezcla Y en los extremos Tiende más A una de las dos funciones Entonces A fin de cuentas Me queda este potencial Sí, claro Repito entonces El análisis De las dos funciones Lo que hice Fue graficar Las dos funciones Uno sobre L cuadrado Y La otra función Es La cuadrática ¿Cómo se hacía esto? A ver si puedo Bueno Voy a hacer mejor annotate Para no mezclarme ahora La otra función ¿Sí? Es La cuadrática L Esto se ve genial Perdón La otra es L Menos L cero cuadrado Esto de acá ¿Sí? Entonces lo que estoy graficando Es Lo voy a escribir en blanco Pero es esta de acá Ahí en el gráfico De la curva violeta Ahí el mínimo Donde toca el eje X Sería L cero Claro Tal cual Al final no lo usás Para resolver nada Pero bueno No, pero está bueno Está bueno Es verdad Sí, sí, sí ¿Por qué puse un mínimo en cero? Digo ¿Y por qué no pongo las constantes? Bueno Las constantes pueden variar Pero fíjense que Seguro que para él es grande Esta expresión de acá se va a cero Y esta expresión de acá se vuelve grande Y para él es chicos pasa lo contrario Para él es chicos Esta expresión de acá es grande Y esta expresión de acá es chica Bien Y ahí preguntan ¿Por qué el vértice Del potencial efectivo No está donde se cortan La violeta y la rosa? En principio podría estar en otro lado Tendría que verlo un poquito más Antes de decir Está ahí Porque es una suma Si fuera Bueno estoy pensando Si fuera una multiplicación Pero tampoco Pero bueno Al ser una suma Si no está No sé Lo pensé rápido Y pensé que tenía sentido Pero igual lo podemos calcular Este mínimo ¿No? ¿Cómo se calcula un mínimo De una función? Ya lo vamos a hacer varias veces Pero derivo Respecto de L Igual a cero Y obtengo cuál es el L Que hace que El potencial valga La derivada del potencial valga cero Que va a ser ese L mínimo Ese mínimo Sería Donde se cortan Si sería la intersección ¿Cómo? Como se dice El vértice Del potencial efectivo Sería donde se cortan Si fuese una intersección Entre las dos Pero como es la suma No necesariamente Es en el mismo lugar Una intersección Una intersección Entre las dos ¿Vos y si fuera una recta O algo así? ¿Si fuera una resta? Puede ser Sí Bueno No necesariamente Esto habría que verlo con cuidado Porque son funciones Va como uno sobre el cuadrado Hay que calcularlo No quiero decirlo sin A ver A fin de cuentas Ahí voy a tener un mínimo En algún punto Lo importante es Calcularlo ¿Sí? Con la derivada del potencial Lo tendría que pensar un poquito Porque no lo tengo pensado Esto Si el mínimo tiene que estar Justo donde se cruzan o no Porque podría no pasar Tranquilamente Depende además Cómo crecen Cómo decrecen estas curvas Porque justamente Depende de las derivadas ¿Ok? Sí Perfecto Dale Bueno Bien Entonces Fíjense entonces Que Toda la dinámica De este problema Queda contenida Con un valor de la energía Yo voy a tener Que para una energía determinada Que la energía se conserva El movimiento va a estar Restringido entre Dos L's L1 Y L2 No sé si se llega a leer ahí Pero por las dudas Vamos a anotarlo de nuevo Con un color verde Voy a repasar esto Acá dice L1 Y acá dice L2 Así que es Este puntito de acá Y este puntito de acá O sea que El resorte va a girar Sí se va a ir achicando Se va a comprimir Y elongar Pero siempre entre Un L1 y un L2 Y Va a tener un L mínimo Que lo podemos calcular Bien ¿Se entiende la idea? O sea que las masitas Al final del día Van a A ver si hago un gráfico En blanco Creo que va a ser mejor Las masitas van a Describir como un movimiento Así Van a girar ¿Sí? Como si estuviera pensando En la masita En la masita M1 Va a ir girando Alrededor del centro de masa Y va a ir Comprimiéndose Y elongándose Va a ir estirándose Va a alejarse Del centro de masa Y va a acercarse Con L Es un listo Tal cual Le pongo ojitos Bien Bárbaro Pregunta ¿Cómo es la velocidad Angular En el L mínimo? ¿Qué me pueden decir? Sin ofenderse De que Nacho No conozca Adito ¿Qué me pueden decir? De cómo es la velocidad Angular En el L mínimo ¿Qué dicen? ¿Qué información Me podrían dar? Claro Tal cual En el mínimo En el L mínimo La velocidad Angular Es máxima Y también Podríamos calcularla Podría hacer Una linda pregunta De parcial Por ejemplo ¿Cuál es la velocidad Angular máxima? Bueno Calculamos el L mínimo Y calculamos La velocidad angular Ahí No a partir De la conservación De L Muy buena pregunta ¿Por qué es máxima? Bueno Porque La velocidad angular Va como 1 Sobre L cuadrado En el L más chico Va a ser más grande Perfecto Bueno Vayamos al problema 7 Dale Voy a Si no llego A terminar en 10 minutos Se los voy a dejar Pero es básicamente Simplemente va a ser Pasar el sistema Centro de masa Y cambiar El B1 y B2 Por los datos Del problema A ver si tengo la guía Por acá Tenemos de conservación El problema 7 Es básicamente El problema De las dos masitas Unidas Por un resorte Donde M1 vale 2M M2 vale M Entonces La masa reducida Vale 2 tercios de M Y nos dice que El resorte Tiene la longitud natural El L0 Constante de L0 Constante elástica Se encuentra Sobre una superficie Horizontal plana Y carente de fricción O sea La suma de fuerzas Externas da 0 Podemos pensar Que está en el espacio Y el sistema Se pone en movimiento Estirando el resorte Hasta una longitud 2L0 O sea Y esto va a ser importante L a tiempo 0 Es igual a Hermoso color Elegí Bueno Se entiende Es igual a 2L0 No sé por qué No me deja Ah No dije nada Bien Ahí va Excelente Entonces L a T igual 0 Es 2L0 Y Nos da Una relación Para las velocidades También Dice que Se le da una velocidad B vector B minúscula vector A cada una de las partículas Y esa velocidad Es perpendicular Al segmento Que une las partículas ¿Sí? Y que además Tiene sentidos opuestos Fíjense que No podría ser De cualquier forma La velocidad Como yo ya he dicho Al principio del problema Porque Se tiene que respetar Que La velocidad angular De ambas masas Sea igual Y eso solo se puede hacer Si La velocidad Bueno Desde el centro de masa Tiene que ser perpendicular Pero tenemos que tener ese cuidado Que Tita punto 1 Se igual a Tita punto 2 Muy bien A ver cómo Perfecto Bueno Entonces Para poder usar Los resultados anteriores Tenemos que pasar Al sistema centro de masa Este es el El problema ¿No? Tenemos una velocidad Que va para allá Y una velocidad Que va para allá Siempre perpendicular Al segmento Que las une Entonces calculo P ¿Sí? 2 Es M1 Por la velocidad De la partícula 1 Que está en menos X Por eso puse B en menos X P De la partícula 2 Es M2 Que es M Por la velocidad De la partícula 2 Que es B En X versor Y entonces P total Es menos M B en X versor ¿Alguna duda con esto? Lo que voy a hacer ahora Es calcular la masa total Y calcular P Como masa total Por velocidad Del centro de masa Entonces Esto es P Masa total Que es 3M Por la velocidad Del centro de masa Y esto tiene que dar Igual a esta cantidad De acá Entonces si pasamos Dividiendo Este 3M Obtenemos Como es la velocidad Del centro de masa En el sistema De referencia Que nos da el problema Y entonces Usando las relaciones De Galileo Las que les di al principio De la clase Vamos a ir al sistema Centro de masa Preguntan acá Si el sistema De masas reducidas Es siempre en el centro De masa Si no se puede calcular En otro sistema A ver si Si algún otro docente Tiene esta respuesta En principio Por como deduje Las cosas Si Me parece Me parece Que aparece Cuando nos paramos En el sistema Centro de masa Si no aparecen Constantes Quizás aparezca igual Pero aparecen Como otras Constantes En el problema Que van a ser Un poco molestas Bien Si yo también Estaba pensando Por qué usas El sistema Centro de masa Y qué pasaría En otro sistema Pero bueno A priori es más fácil Calcular el L Todo Hay muchas cosas Que se vuelven Más sencillas De calcular A ver Dejame un segundo Que vuelvo A donde deduje M Estas relaciones Surgen Del sistema Centro de masa Todo esto de acá Eso pasa Si no voy a tener Si me muevo Solidario El centro de masa Pero no está En el cero Esta relación Se mantiene Pero esta no Me aparece una constante Ahí dando vueltas Y si ni siquiera Estoy parado En el sistema Que se mueve Solidario El centro de masa Acá tengo una constante Y acá voy a tener Algo que depende Del tiempo Con lo cual Si me va a aparecer Mu Pero no estoy seguro Que pueda separar Las masas No Habría que Habría que probarlo No estoy seguro Que se pueda Porque No creo que No estoy seguro Pero me parece que Por las cuentas Que estoy viendo Que no voy a poder O sea ¿Va a aparecer La masa reducida? Sí Pero no voy a poder Escribir el problema En términos de una única masa Me va a quedar Me parece también La masa 1 y la masa 2 Dando vueltas por ahí En esas constantes Habría que verlo Con cuidado Bien Bueno Igual no estoy 100% seguro De esto Lo reveo Bien Entonces Tengo la velocidad Del centro de masa Y ahora lo que voy a hacer Es pasar la velocidad 1 Y la velocidad 2 A la velocidad del centro de masa Bien Voy a saltearme un poco Así Así termino a tiempo Pero es básicamente eso Usé las relaciones Del principio Para pasar Todo el problema Al centro de masa Y tengo estas nuevas velocidades Básicamente La masita 1 Se va a mover Un poco más lento Porque el sistema Centro de masa Va más en la dirección De la masa 1 Porque es más másica Y la velocidad 2 Se mueve un poquito Más rápido Por lo Justamente lo opuesto Porque es menos másica Y va en contra Del sistema centro de masa Bien Bueno También puedo escribir R1 Y R2 Reemplazando M1 y M2 Con Con los datos Del problema Y entonces Lo escribo en términos De L Con las relaciones Creo que eran La 4 La 3 y la 4 ¿No? Y me queda entonces Que R1 es L sobre 3 En el reversor Y R2 Va a ser Menos 2 tercios De L En el reversor Y es menos Porque está en menos El reversor ¿Bien? Bien Algo interesante Para ver de acá Es que El centro de masa Está Sí ¿Por qué La velocidad Del centro de masa Te quedó Menos T sobre 3 En el inversor Calculé La velocidad Del centro de masa Haciendo la suma De los momentos Lineales A ver Lo que hice Es calcular El momento total Haciendo la suma De los momentos Lineales De cada masa Y después Calculé El momento Lineal Total Como La masa total Por la velocidad Del centro de masa E igual Esas expresiones Entonces De acá Paso Dividiendo Esta cantidad Y obtengo La velocidad Del centro de masa Como la masa total Es 3M Pasa dividiendo Y me queda Menos B sobre 3 En x-versor ¿Es eso? ¿Se entiende? Sí Se entendió Ahora Dale Muy bien Ya terminamos ¿Vienen bien? Dale Un poquitito más Y cerramos Con el L-challenge Bien Entonces El centro de masa Está más cerca De la partícula Con mayor masa ¿Sí? ¿Tiene sentido eso? Sí, Franco Decime Está perfecto La pregunta Franco pregunta ¿Por qué las velocidades Están en x-versor? ¿No iba a rotar Este sistema? Claro Pero yo estoy escribiendo La velocidad A tiempo cero Fíjate que El centro de masa No va a rotar El centro de masa Se mueve como un MRU Como un movimiento Rectilíneo uniforme Que va a estar en x-versor No me conviene escribirlo En coordenadas polares Porque va a ser Un lío Entonces A tiempo inicial Escribo En coordenadas Cartesianas Y claro Después voy a pasar A coordenadas polares Ya para un tiempo mayor Bien Bueno Entonces como decía El centro de masa Está más cerca De la partícula Con mayor masa Esto es algo Que tiene que pasar Justamente si esta partícula Tuviera masa infinita El centro de masa Está sobre esa partícula Directamente Porque es como si Toda la masa Estuviera concentrada ahí Podemos Despreciar la otra masa Bien Bueno Entonces calculemos L Con los datos De este problema Siempre desde el centro de masa Y ya nuestro sistemita Centro de masa Ahora ya tenemos las velocidades Fíjense que L Puedo calcularlo Con la velocidad en X No hace falta que la ponga en R Porque Cuando haga El R-versor Con B-versor Si yo lo calculo en cartesianas Me va a quedar en Z Y Z va a estar bien Porque yo estoy trabajando De alguna forma En coordenadas cilíndricas ¿Sí? Z está en el plano Está Perdón Es perpendicular al plano Donde está el movimiento También podría Escribir todo esto en polares Que es al final del día Lo que voy a hacer yo Entonces Lo que podemos hacer nosotros es Escribir esto así Esta expresión En cartesianas Porque en este problema L es perpendicular En general se puede En este tipo de problemas Donde Tengo dos masitas Donde L se conserva ¿Sí? Y tengo dos masitas Girando en un plano O sea En el movimiento Está restringido a un plano Entonces El L lo podemos calcular Con esta expresión Con R1 Por M1B1 Más R2 Por M2B2 Pero también lo podemos calcular Con esta expresión ¿Sí? ¿Por qué? ¿De dónde sale esto? Es lo que habíamos Deducido en Antes ¿Sí? L tiene que tener esta forma Esto de acá Es bastante sencillo De ver Tienen los radios Tienen las velocidades Lo calculan y listo Yo lo voy a calcular Con esta Entonces B1 es Lo calculé con esa A ver Esperen porque ahora Estoy en la duda Me parece que no Ok Lo calculé con la otra Un segundo Bueno Vamos Entonces B1 ¿Qué es? Es R1 Tita punto En tita versor Ahora Esto a tiempo cero Tita versor A tiempo cero Es menos x versor ¿Sí? Y R1 A tiempo cero Es un tercio De L A tiempo cero ¿No? Lo que importa Es el valor de L A tiempo cero Entonces Nosotros sabemos que Para la masa 1 La velocidad es Dos tercios de B En menos x versor Y eso lo podemos igualar A esta expresión de acá Donde R1 Es L sobre 3 Y ponemos tita punto Y tita versor Está en menos x versor Esto es todo Para tiempo cero Entonces podemos despejar El tita punto inicial Ah está bien Lo hice así al final Lo que estoy averiguando acá Es tita punto inicial Que es en parte Lo que me pide el problema Tita punto No, perdón El problema me pide tita punto En otro Para otro tiempo Para otro valor de L Pero bueno Yo obtengo tita punto De esta forma Igualo la velocidad A tiempo cero Con esta expresión En polares Fíjense que acá no tengo La expresión en R La velocidad radial Porque la velocidad radial Es cero A tiempo cero Justamente me dice El problema me dice Que la velocidad es Perpendicular Al segmento Que une las masas Que es R Que está en reversor Bien Entonces Obtuve tita punto Síganme que ya Ya cierro Y como L A tiempo cero Es 2L cero Eso es dato del problema De acá despejamos El valor de tita punto Si reemplazo L Por L cero Perdón Por 2L cero Y tita punto Entonces a tiempo cero Es B sobre L cero Entonces escribo acá B sobre L cero Donde dice L Pongo 2L cero Que es el L cero El L a tiempo cero Que es lo que estoy diciendo acá Donde dice L Pongo 2L cero Que ese es el valor de L A tiempo cero Donde dice tita punto En L Pongo E B sobre L cero Que es el tita punto A tiempo cero Y obtengo L Ya está Ese es el valor de L Es todo lo que necesito Ahora que obtuvimos L Para todo tiempo También conocemos Tita punto En función de L cuadrado Perdón Tita punto En función de L Minúscula Que es esta cantidad de acá Y entonces El problema me pide En el ítem A ¿Cuál es la velocidad angular Del sistema Cuando la longitud del resorte Es tres medios De L cero Y lo único que tenemos que hacer Es reemplazar Tita punto En la expresión de tita punto L por tres medios De L cero Y ya está En el ítem B Lo que nos pide Es El vector velocidad De cada masa En esa posición Yo calculé Está bien Esto Los voy a dejar en parte Para que lo calculen ustedes Les voy a decir Cómo se hace De L expresión 1 Que escribimos al principio De la clase Ya sabemos Una relación Entre las velocidades O sea que basta Escribir La velocidad De la masa 1 Por ejemplo Para tener la otra Bien Ahora La velocidad De la masa 1 Es R1 punto Reversor Más R1 Tita punto Tita versor Y esto lo vamos a escribir En términos de L Reemplazando Nosotros sabemos Que R1 punto Es L punto Sobre 3 Porque derivamos Esta expresión R Es L sobre 3 Es lo que habíamos Escrito antes Esto queda de La misma expresión Que teníamos antes Pero reemplazando El valor de las masas Con el valor actual Donde M1 es 12M Y M2 es M Y ya conocemos Tita punto En función de L Entonces reemplazamos Todo esto Y nos va a quedar La expresión De la velocidad En términos de L ¿Sí? Bien Ahora ¿Cómo obtenemos L punto? Que es lo único Que nos falta Bueno De la conservación De E Bien Lo que hago es Directamente Escribir E Como lo teníamos antes Que es esta expresión De acá Y con los datos Del problema Calculo El valor particular De la energía De este problema Bien Lo que hice fue Reemplazar V1 y V2 Por los datos Del problema Acá podría haber Un error Que quizás Me tendría que haber pasado El sistema centro de masa Ok Ahora lo voy a revisar Perdonen por eso Pero la idea Al final del día Es escribir esto Así ya cierro Y de esto Les voy a subir el apunte L punto Yo tengo la expresión Un medio de mu Por L punto cuadrado Más el potencial efectivo Es igual a la energía Esto es una constante Paso el potencial efectivo Restando Paso un medio de mu Dividiendo Y aplico una raíz cuadrada Y tengo L punto Y así entonces Escribo la velocidad En términos de L punto Fíjense que L punto Me queda en términos de L Entonces para un determinado Valor de L Obtengo L punto Y así obtengo La velocidad 1 Y la velocidad 2 La voy a obtener De De esta relación De la relación 1 Voy a dejar ahí Les voy a dejar un rato Dos minutos Para que termine de copiar Yo sé que fui un poco rápido Acá Perdón Acá hay que tener cuidado Ojo con este valor Que puede estar mal calculado Tendría que calcularlo Para el sistema centro de masa Que puede ser que cambie Me parece que va a cambiar O sea que Lo que quiero que tomen Es esta expresión de acá Que se queden con esta Y esta de acá Y esta de acá Las voy a revisar No perdón Esta de acá no Esta voy a revisar Bien ¿Alguna duda de esto? Yo sé que fui un poco rápido Me salte algunas cuentas Muy bien Mirenlo con cuidado Pero es básicamente Este problema Lo hice más o menos Para decirles cómo se resolvía Pero lo podían hacer Con lo que vimos antes Simplemente había que pasar Al sistema centro de masa Ok Bueno Si no hay ninguna duda Vengo a compartir El L-Challenge Y acá un anónimo Nos manda un video ¿Puedo dejar de compartir? Voy a subir Voy a subir este apunte Corregido A la página Probablemente mañana lo suba Bien Bien Vamos al L-Challenge entonces Dejo de compartir A ver Si puedo abrir esto Díganme si se ve No sé ¿Se ve la pantalla? Sí se ve Perfecto Es un anónimo Que nos manda este video ¿Qué pasa? Cuando giramos Hay dos masitas Pensemos que el sistema es La recta que une las masas Y fíjense Cuando las masas se juntan Cómo aumenta la velocidad angular Y cuando se separan Cómo se frena Vamos de nuevo Fíjense que La velocidad Cuando juntan las masitas Cómo aumenta Y cómo disminuye Cuando se separan Perfecto Nos pueden mandar el video Lo pueden subir al campus Vamos a dejar de compartir pantalla Es un anónimo Perfecto La silla de lata Está muy bien Ok Ok Sí, sí Fue para YouTube Y acá Nacho Si tenés ganas de compartir el tuyo Puedo parar de grabar Cómo no Cómo no Cómo no Ahora da mi segundo Voy a ver cómo hacemos En algún lado Yo tenía Piden que Piden que el anónimo De la cara Piden que el anónimo De la cara Lo dejamos ahí Lo dejamos ahí Mensaje para el anónimo A ver Esto pasa por no tener preparado un chiste Ahí preguntan si graban si suma puntos para el parcial Es una buena pregunta Como cualquier experiencia en la vida No suma Como individuos Participar del challenge Suma para el core Ahí estamos A ver A ver Para el espíritu del físico Física Una maravilla No sé si ahí se ve Ahí se ve Este es un primo mío Un primo lejano Muy Pero sí Fíjense como el sujeto Más flaco está Pero bueno Fíjense como el sujeto Estira las piernas Va más lento Y cuando junta las piernas Bueno Tiene una mayor rotación Y se asilla Es gimnasia para hacer en cuarentena Sí A full Qué buenísimo Qué buenísimo Fíjense Permiso Si puedo hacer una anotación Por favor Muchas gracias Qué color Qué color tendré Ah es blanco Fíjense que ¿Cuál es la idea? Nosotros tenemos el sistema Tenemos como una masita Girando Que se puede Estirar Tenemos un L1 Y un L2 Donde L1 Es menor a L2 ¿Sí? Y Cuando estoy más estirado La velocidad angular Tiene que ser menor Para que se conserve El impulso angular ¿Sí? Recordemos que Tita punto Va como L Dividido 2mu L2 Creo que era algo así O Mu L2 ¿No? Así en el A ver Cómo era Mi apunte Ya me olvidé Cuanto De destacar Que acá La masa reducida Es poca ¿No? Está bien Es Sin 2 3 horas al día Hasta que llegue el verano Y llegamos bien piola Muy bien Bueno Cerramos entonces La clase acá Y abrimos consultas ¿Ok? Una obviedad Para hacer el experimento Es una pavada Que inicialmente Tienen que estar girando ¿No? Antes de Recoger las piernas Porque si no tenés Un L inicial No No vas a hacer nada Bueno Una pavada Maga está diciendo Den una Den una Velocidad inicial Den condiciones iniciales Para Para que valga la pena El experimento Giren Ok Muy bien Pilates por Zoom Está muy bien Bueno ¿Alguna duda entonces De la clase? Excelente Bueno Abrimos entonces consultas ¿Quiénes tienen consultas? Ya la clase que viene Va a haber más tiempo de consultas Esto es una promesa Entonces dejo grabar acá Y abrimos